Pues, ahora si Ahora si, hola y bienvenidos fans de The Game, soy Leviator y estamos aquí en 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 XCOM Continuando, nos lo dejamos, acabamos de terminar un maravilloso directo de Alien Shooter Que podéis ver en el canal, resumido De hecho creo que no he cambiado He cambiado, ¿no? Estamos jugando XCOM 2 Eh, sí Y han sido como más fáciles de matar Que esta gente Ojalá el rifle de plasma en XCOM Así que vale, todo bien, todo perfecto Todo está muy ajustado Vamos allá Vale, supongo que me tocará hacer misión Porque siempre dejo el este Ah, creo que era una de... Que estaban atacando un sitio O sea, lo de salvar gente Lo cual es un verdadero problema Una patada en los huevos ¿Qué tengo que hacer exactamente? Exactamente Sí, esto es ¿Qué tengo que hacer exactamente? Ahora Investigo con el sitio secreto Con el sitio secreto Investigo con el serbo de codice Se me ha ido al canal del avatar Vale, la autopsia se estará haciendo Supongo ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Ah, la armadura potenciada Bueno, vale Eh... Pero es que es un Es que es un rollazo, tío Porque Hay, hay, hay Aquí no puedo ir aún Bueno, o sea, puedo estar a veces en contacto Sí que puedo Y la otra está aquí Que tampoco puedo hacer Ahí sí que no puedo hacer Aquí sí que no puedo estar a veces en contacto Y es que me cago en la leche Bueno, hay que ir ahí Hay que ir al taque Al Hay que ir aquí Debemos Completar esto A ver qué gente tenemos Este es Socamonde ¿No tenemos a ella más? No Tenemos gente muy grave De heridas Eh... Ponte esto Y ponte... Uf, no lo sé Esto 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 ya no lo vamos a llevar Porque ya no le veo sentido Así que lleva algo guapo De depredador ¿Qué hacía la de depredador? Nada, ¿no? No es la armadura media No hacía nada Y tú lleva esto Ahí Protección a tope Porque no puedo llevar esto Vale, tú llevas la pesada Eh... Debería ponerte un cohete Es que la de depredador está bien Vamos allá Llevamos tres Ay, no me he dado cuenta Llevamos tres del dron Bueno No pasa nada No puedo llevar a nadie más O sea que... Esto es lo de salvar gente, creo ¿No? Sí, esto es lo que está todo en llamas Hay que salvar gente Oh Dios, un tweet Tengo que verlo Ah, ya lo he visto Ya, ya, ya Seis civiles Seis civiles Seis civiles Gocha Pues el problema es ese Que tengo que establecer contactos Ahora mismo Si no establezco contactos No puedo... No puedo llegar A los sitios donde tengo que ir Pero la verdad es que Cuanto más contactos hagas, tío Más misiones de estas te salen Y eso es un rollazo Porque, buah Pires un huevo de tiempo Pero si las ignoras Estás muertísimo ¿A ver cuándo pido la armadura nueva? Que tiene que molar un huevo Vale, hay un señor Puede haber... Hostia Es que puede haber chungos Es que puede haber chungos, tú Puede haber chungos, tío Oh, back Vaya Vaya Más pequeñas Sin embargo, su tamaño Nunca fue lo que nos preocupó No, ya Cago en la leche Más pequeñas, en serio Pero parecen como mierda, ¿no? No sé Les hemos quitado bastante O sea, les hemos quitado bastante Bueno, a ver Tienen... No tienen mucha vida Es la cosa Que están bien Están decente Vamos a pegarle un tiro con esto Primero ¿Matamos a esta? No, no la matamos Vamos a pegarle a aquella Y ahora Un buen tirazo Como da igual Vamos a darle a aquella Además A esta de aquí Ah, esquivado Rosado Es mi meme Esquivar Rosado Mi meme Tú espérate No vayas a Tocar las cosas de tocar Podría tirar la granada aquí Le haría, le haría Mataría Estas dos Hace de tres a cuatro No las mataría Así que creo que no me interesa Prefiero matar a una Estos bichos son un problema Por lo que son Que es que... Que hacen lo que hacen Este es Rocamonde, ¿no? Hay que cambiarle el apodo, tío Lo de Zulu es una mierda Venga, ese Hacen lo que hacen Que es convertir en zombies A la peña De hecho me veo que Con un solo toque de estas Te convierten en zombie Lo cual es un verdadero problema Crítico tres No pasa nada No pasa nada Crítico Y un buen disparo De cien por cien Bien rico No ha matado No ha matado Oh, fuck 96 Me debería matar Hala Tres quesalidas Fuera Son mierda, ¿eh? Las quesalidas Oh Corei se va a hacer un Erasmus Voy a perder un amigo Este tío no era... Este tío no era un avatar Ese tío era un avatar, ¿verdad? Qué tocharro Oh Corei se quiere ir de Erasmus Yo no me quiero ir de Erasmus O sea, no es... No, no, no No es mi idea irme de Erasmus Nunca, tío No me quiero ir ¿Qué pasa? Vale Muy bien ¿Qué es? Son... 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 Es... Estoy leyendo el chat de Corei Que estoy muy triste Porque se va a ir de Erasmus Estoy pensando en mis mierdas Joder Ah, compré lo de la zona de ataque Con el Gremlin O lo de curación a todos No me acuerdo, tío Creo que... Es que no lo sé O sea, había una que era como una zona de ataque Y a las máquinas les quitaba mucho más Para ti eso es ahí de ahí Y a las máquinas les quitaba mucho más Y otro que era un... Que curaba a todos los que había Usaba un botiquín a todos los... Todos los... Los personajes No me acuerdo cuál pillé Da igual, supongo, pero... Uh, Christian Tú tienes que recargar Ah, recarga gratis Qué tonto soy Es que soy imbécil Nunca me acuerdo que puedo O sea, podría gastar las tres balas Y luego recargar Pero la suya es gratis, tío Nunca me acuerdo Esto es un avatar, ¿verdad? No, no es un avatar Porque pensaba que era un avatar Pueden aparecer avatares, supongo Adiós Vale Uno de estos Vale, Sofía va a controlarte Qué te parece ¿Qué te parece? Como plan ¿What? ¡Anda! ¿En serio? Has activado la guardia Hostia, qué tonto eres Has activado la guardia Madre de Dios, qué tonto eres Ya lo sé Ya lo sé Pero qué Se puede saber qué quieres que haga Alma de cántaro Eh, ahí Ahí, dale Lo necesito Esta gente la necesito Pero muy fuerte además O sea, una unidad de estas está rotísimo Esta unidad puede salvar Estaría rotísimo también 49 Venga, venga, venga Dale, 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 dale Oh, toma ya Controlado Maravilloso Ahora se me va a desbloquear Como todo el mundo detrás Va a estar como absolutamente Todo Dios aquí detrás Tengo acceso Pero es mío Es mi robot Ahora ¿Ves? Este robot Pues es mío Y está rotísimo Sobre todo el problema es Que no lo mate antes de Vale Vale A ver Pensando 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 Ah, esto eres franco tiradora Es verdad No, al robot no Joder Toma Porque Qué manía Dispar Qué manía dispararle a mi robot Mátalo Y si viene alguien más Pues ya me ocupo Adiós Adiós No hay nadie más No hay nadie más a la vista Perfecto Eso es maravilloso Uno más Salvadete Estos pueden avanzar Vamos a avanzarlo Por aquí Creo Tampoco mucho Porque no quiero Pillar a nadie De aquí Vale Tú te vas a ir al lado Vamos Christian Danos tu poder Es mío No sé cuántos turnos le quedará Pero Hay que enviarlo ya A matar gente Hay gente Este Vamos a matar al del escudo En plan Buah Tengo los cohetitos Es que los cohetitos Son los cohetitos Te voy a meter aquí Para que seas tú Como el objetivo principal Y voy a tener unos buenos cohetitos Ah Es que chocan con el piso de arriba Ah Amigo Eso es un problema Que los cohetitos Chocan con el piso de arriba Cosa que no Cosa que no he pensado Aquí no le doy más que a este O sea Que todo esto Da bastante igual En realidad 50 Como que 5 Es que no entiendo Este tiene como 50 A todo el mundo Bueno no 50 este Se agradece mucho Que los enemigos En realidad Tengan menos probabilidad De darte Me muevo a la posición Me muevo a la posición ¿Ves a alguien? Vaya Grisalida What? Tiene movimiento ¿Por qué? Pega el espadazo ¿No? Eso te iba a decir Porque ha tenido movimiento No lo entiendo O sea Aparecen y se mueven Vale Vale O sea Vale Es que La voy a matar Recargamos Supongo Vale Ah no No Ya he terminado Mi turno Vale ¿A quién ves? Aquel Puedo lo de mover Y disparar Pero es que entonces El del escudo Me va a destrozar ¿Qué dices? Aprende hablar O sea Puedo mover Y disparar Y ponerme A lo de este Y pegarle Pero es que No lo voy a matar Tampoco Así que Lo voy a hacer Para ponerme Aquí Aquí quizás Fuego rápido 10% 25 No le voy a dar Pero bueno Uno Fallado Vale Es verdad Ese uno es De gratis Creo Vale Siguiente Sálvale Oh fuck Lo sabía Oh dios Dime que no tiene disparo O sea Dime que no tiene ataque Si que tiene ataque ¿Verdad? Su primer turn No tiene ataque ¿No? Creo que no 97 A esta distancia Bueno Cristian le puede Reven Cristian le puede Partir la boca Así que No es un Verdadero problema 86 ¿Qué dices? Vale 100% Hasta luego Vale, vale, vale Si no tenía ataque No pasa nada Bueno No era un civil Este es mío Este va a disparar Al hombre Ah no Nadia Vale Me va Uh Me va a dar Crítico 10 Buf Que dolor Ahora enviaré al droide Oh Toma ya Solo dos de daño Que poco ¿No? Escudo Activado Solo se lo da A estos dos No pasa nada Ok A ver 30 Muy poco Vamos a dar Este pavo Primero Esto hasta He tirado Una granada ¿Sabes Lo que te digo? Es que La granada ¿Qué le iba a hacer? 3 y 4 Y te puedo darle Una armadura Ahí Eso está bien Le quita Toda la protección Y no daño Ahora este Lo debería matar Sin mucho problema Debería matarlo No No Al robot No A ver si funciona Una de 28 Es mucho Aquí creo que si que voy a tirar una Es de ácido Claro Es que si es de ácido Y luego la chica pasa Se va a llevar una buena Toma Le quita toda la protección ¿Sabes que problema veo? Que el robot Que van a recuperar el control del robot Y no va Y no va O sea No está ni herido Lo que significa Que va Que hay un señor No debería haber gente Aquí Es que puede haberla ¿Sabes? Me va a arriesgar Corre Me la juego Que no hay nadie por aquí No hay nadie ¿Ven? Vale A ver Tú mata a este De hecho Puedo Voy a hacer Vale Voy a tirar unos misiles A mi mismo Que debería matar A este hombre Y además Me hago un poco de daño A mi mismo Fuego amigo Si lo sé Ah No lo he matado Valentino Me quedas tú Si no matas tú a aquel Ah Toma ya Lo tenemos a la vista Buena Hasta luego Vamos a hacer una guardia Con pistola Y tú Estás Ah No estás muerto Dos de cuarenta y siete ¿Puedo moverme Y hacerte dos enteros? Creo que sí Vamos Supongo que sí Me muevo aquí Y te hago dos tiros ¿No? Dos fuegos rápidos No podría Noventa y cinco Y noventa y cinco Hasta luego Venga Ahora vuelves Tengo que curarla a ella No tengo que acordar De curarla Sigue pirateado Oh Lo convierte en zombie ¿Verdad? Tiene una crisálida Se va a convertir Descarga el condensado Esto es lo de tal A ver Cura Venga Ve a curar Toma Luego tú Ve aquí Largo 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 Tenemos crisálida Vale No ha tenido disparo Espadazo gratis Porque eres imbécil Y mi segunda Mi segundo Espadazo Ah vale Que hay crisálida Es para allá ¿Y eso qué es? Capullo Ah le podemos disparar Al capullo Que hay crisálida Vale vamos a ver Vamos a ver con el resto Porque esta tipa Tiene un buen disparo Aquella Toma ya En toda la espalda Sí lo sé Siempre rebota en el blindaje Eso quieren que creamos Ah vaya hay gente Es que no los quiero tener tan separados Es que aquí hay un montonazo de gente Aquí hay como tres No puedo perder tanta gente Ah vale Tú también Ven aquí a salvar gente Es que a lo mejor uno de estos Es que a lo mejor uno de estos es también un Un chungo Empieza la fiesta Vale Vamos allá Me veo que me la vas a liar por eso Tío Que al final Que va a volver a A la vida 75 a todos Pues mata a esta Vas a volver a la vida Y me la vas a liar ¿Quién queda? Queda este Tú no ves No ve a nadie Claro Y ahora ve a esta Dale Dale Puedes matar al capullo de la chrisalide Y ya está Al robot Buah Me la voy a quitar encima No me arriesgo Mata al robot Me lo he matado Porque iba a resucitar En dos turnos O sea que da igual Ha servido para cosas Da igual De aquí sale esto Y da igual Me va a tocar Buah Vaya mierda Crisalida ¿No? Ah Espérate Del capullo Salen crisalidas infinitas ¿Qué me cuentas? Pero más débiles Ostras Que roto ¿No? Del capullo de la crisalida Salen crisalidas infinitas Pero más débiles Vale Ostras Pues no O sea no son zombies Ostras Pues No sé si es mejor No sé si es mejor O peor Es distinto Desde luego Da más miedo Estoy preparada Voy a la ubicación Designada ¿Tú en qué idioma hablabas? Tú has hablado español Toda vida Toma O sea de ahí Salen crisalidas infinitas Vale Bueno mientras tenga Esta tía con la espada Cerca A ver Mijail Te toca salvar Gente Como uno de estos Sea un Un chungo Lo sabía Buah Estás muerto Igor Porque te he movido Muy cerca No lo he pensado Siquiera Estás muertísimo Amigo Oh Creo que no llega nadie A este A salvarle Los he mandado Todos para allá Buah Cristian no llega Ni de coña Además Bueno Si Si mando un gancho Si El gancho No cuenta como Movimiento Así que una vez Aquí arriba Es mover Y disparar Pues la granada No llega No Es moverse Y disparar Tengo que intentarlo Algo No lo ve Vale ¿Y la granada? Puedo tirarle De forma que no daña Si Aquí no daña Igor Pero no lo va a matar No lo va a matar Que es el problema Que mierda Que mal No lo O sea No sé si lo mata Lo va a dejar Super mal Nacimiento Lo va a dejar Super mal Eso seguro Cuatro Ostras Vaya basura A ver A lo mejor En el pasado Cuatro Era como muy Ah Estarcal humano Que gamberro Y le has metido Veneno Pensaba que atacarías A esta Que gamberro Tú Bueno pues Estáis muertos Lo sabéis ¿No? Madre Yo se te puedes controlar Esto un montón También ¿Eh? ¿Cómo que no le das A la araña? Hostia Es que voy a matar A aquel de ahí No, no, no Es que Si hago eso Mato a aquel de ahí Es que la granada Tampoco la quiero usar Esto se puede Escontrolar un montón Ah El otro capullo ha explotado Vale Vale, vale, vale Eso es lo que quería saber Leche Entiendo Ya solo Creo que solo queda esto Como enemigo Ah, vale Bueno Estás bien en realidad No, pero hombre Cúrate a ti mismo Idiota Ah El de ayuda Pensaba que era la curación Que tonto soy No soy muy listo Yo Eh, un ascenso Para Igor Se lo merece Por favor No seas un No seas una crisalidad Anda Digo Digo Un sin cara De esos Gracias Ah, ya está Hemos asegurado Como que un contacto civil Ah, en serio Tío Que rabia Intocable Espadazo Espadazo Para ti Ahora, ahora vuelves Hasta luego Crisalidad Crisalidad ¿Ya? Baja Confirmada Si queda algún sin cara Debería aparecer ahora Ya está Fuera No detectamos contactos adicionales Bueno, esto fue bien Solo ha recibido daño Ella y Igor Vale, o sea Hay crisalidad Fuertes Y crisalidad Debiluchas Que salen de las De los De los nidos Bueno Enemigos muertos Por turno Nuevo récord Igor, quita la cabeza Porfa 1,89 Eso es matado Un bicho Por turno Es que las crisalidas Con la espada Morían O sea Con la tormenta De espadas Morían de un turno Conforme salía La reventaba Vale Bueno Son un enemigo Que quizá Hubiera estado mejor Que hubiera aparecido Hace más tiempo Porque no sé No era nada más No era algo poderoso Creo que en un nivel Ya conseguí El porcentaje Disparo 100% Así que Eso no puede superarse Y la media De bonificación Por cobertura Si me cubrieran Duras todo el rato Pero tampoco voy a hacerlo Bueno Ha sido facilito El nivel Vamos a seguir Estableciendo Contactos Tío Disney sacrifica Goofy Y pon un tweet Que publicó En 2009 A ver Siempre vigilante Si estás Tornos de acción De movimientos Te conces Un disparo De guardia Automático O sea Si corres Dos veces Tienes Guardia Automático Cae Disparo De guardia A ver Si me voy a poner De 50 Y me voy a disparar Otra vez Me voy a poner Esta Venga Muerte No termina No termina El turno Deja la pista Dentro de la acción Ya no termina El turno Ahí está Venga Nunca me acuerdo De disparar La Crisálida Sin cara Y un montón De cadáveres Poco más Gracias Ya lo sé Ya lo sé Ya sé Que tenemos Que pedir Reclutas Que todo está bien Relajaos las tetas Tenemos una entrega Ok Ahora no Tenemos muchas cosas Que hacer Tenemos estos Estos suministros Que son los míos Estos son los O sea Estos son los míos Oh Que hablas En serio Esto es una misión Bloqueada Ah No tengo el contacto Aquí A ver Vamos poco a poco Por favor Vamos aquí Un momento Que es un aumento De ingresos Lo vamos a pillar Ya Ahora vamos a pillar Estos tres Y ahora vamos a establecer Contactos con sitios Pero ya de ya ¿Vale? Perfecto Estos los de hoy Son los míos Son los del mes pasado Y si no me los llevo Ya dime tú Es que es una rabia Una rabia Tío Que los suministros Los tenga que pillar En esto Tío Vale No personal No No Que eso me devuelve Allá Que peñazo Que eso me devuelve A la base Que no iba a pillar Nadie nuevo Esto está bien Pero da igual Construcción rápida Y curación rápida Pero es que da igual Tío Ahora no toca eso Ahora toca establecer Contacto en México Pues cuáles dos O sea Si no es en México Tenemos que ir hasta aquí Hasta aquí es imposible Hacer el contacto Así que vamos a México Y ya está Y hasta acá Madre de amor hermoso Vamos a establecerlo aquí No puedo ¿Por qué? 120 datos Ah que no tengo datos Vale Como siempre Perfecto Pues hay que esperar aquí A que me den datos Datos más 6 Antes no me daba esto ¿Qué es esto? ¿Esto para qué valía? Vamos a hacer super soldados Madre de Dios Dime que puedo hacer super soldados ¿Uuuh? Con eso de ascendido Puede volver a enterarse Su clase de elegir La nueva confianza de vida Pero deja estar Ah Enterar sus habilidades ¿En serio? ¿Solo es esto? ¿Volver? ¿En serio? ¿Solo es para colocar Las habilidades? Vaya puta mierda ¿Por qué no puedo tener un Porque no puedo tener un Pero en plan Si aquí me doy un ingeniero Que no tengo Voy a comprar algo de aquí Eh... Esta ¿No? ¿Cuál es la... Ah no La experiencia La experiencia ya tengo Voy a pegar esta Y esta Que me sobran Eh... Ostras Pues que asco ¿no? Que solo es para... Solo es para cambiar el... Los... Las habilidades Vamos a meter a core ahí Para... Para rehacerlas Pero es que... Es que si no... Si solo es para eso Es como muy tontería Eh... No podemos construir Nada más De hecho Porque no tengo Un ingeniero libre Si se supone que... Si se supone que me acaban... Si que acabo de construir De construir el... Se supone que tendría Un ingeniero libre ¿No? Están todos ocupados Tío Pues nada Cuando termine uno Volveré a intentar Lo de la... Lo de la gente sai Porque... Quiero un agente sai ¿Sabes? Eh... Sigo necesitando datos O puede ir a pillar Un ingeniero Buah tío Ah... Vaya por dios 91 datos Un científico Este es muy difícil ¿no? Muy difícil Difícil Muy difícil Suministros Quita un avance Al avatar Tiene como 11 enemigos Este tiene 11 enemigos Madre del amor hermoso Vamos acá Quiero... Quiero los datos Es que tengo los... Tengo que hacer contactos Si no hago contactos No llego a los sitios Y no llego a los sitios Es tontería lo que estoy haciendo Así que da igual Vale Ah... Yo creo que va bien ¿no? O sea Está en reentrenamiento Pues Narefi Estos tienen todavía heridas Vale Yo creo que así bien ¿no? ¿Puede editar el arma de alguien? Sí, puede editar el arma de alguien Tengo un montón de estas A ver Dos recargas gratis ¿A quién le vendría bien dos recargas gratis? Tu arma está como en lo máximo ¿no? Sí, tu arma es lo máximo ahora mismo ¿Tiene nombre tu arma? Creo que no Un momento Eh... Apodo en vez de Valentino Te vas a llamar... Buff No sé Pueblerino Pueblerino Pueblerino, tío Vale, tu arma es la polla Perfecto Tu arma también está como al máximo ¿no? La de Sofía Sí, también está al máximo Pues te voy a editar la tuya creo Ah no, también está al máximo Vale Nos vamos con la tuya A ver Mira láser Probe de crítico Esta puntería Ahí está por ejemplo Recarga gratis No ¿Cómo con esto? Y a ti también te voy a editar tu arma Con los dos que quedan Maravilloso Métele ahí Dale Supongo que Crisalidas no va a haber Porque Crisalidas es como solo para No sé Supongo que Crisalidas no va a haber Crisalidas supongo solo cuando es un ataque a una base El Dr. Tygan ha seguido los movimientos de un depósito de datos de Adven Que contiene información crítica para el último proyecto alienígena Y ha podido determinar que se encuentra en una de las instalaciones de la zona Tygan cree que podremos recuperar el contenido Si logramos eliminar a las puertas enemigas que lo protegen Vayan a asegurar la zona Que no quede ni un solo alienígena en pie Bien No 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 Vamos allá ¿Cuántos turnos tengo? Un turno 40 enemigos Hay que recuperar datos Ya claro Soy Easy Tengo como 3 casillas más, ¿no? Me ha dicho Adiós Vaya, me han visto G Host Madre de Dios A lo mejor Ha sido Una mal idea Mejor puedo avanzar un poco menos ¿Sabes? Que tampoco pasa nada Buah, pero tengo 3 Tengo 3 Tengo 3 de 3 robotitos Podría intentar controlar esos 3 O al menos controlar al gordo Controlar al tocho O a la torreta Y al otro lo paralizo Con el que menos Con Javier Racamonde Que es el que menos Habilidades de pirateo tiene Pero con Sofía y con Igor Podemos intentar pillar la torreta Y al robot gordo Ya me han visto, ¿verdad? Esto es el auto guardado Es cuando ya me han visto Ah, no Todavía no Vale, guay Cristian Sube Luego no sé si me van a hacer No sé si voy a tener que Teletransportarme por mi cuenta Así que a lo mejor Tampoco me interesa Moverte mucho Ahí, ahí Ahí estás bien puesto, Cristian O sea, ahí puedes hacer Puedes hacer la maravilla, tú No me has visto, ¿verdad? Bien, 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 bien A ver, poco a poco Ponte aquí Tú eres Tú eres el doctor tumores Ahí te tengo que cambiar también el apodo What? ¿Perdón? Me ha visto un humano Me ha visto un humano What the fuck? ¿En serio? Me ha visto un humano Bueno, estaba en guardia esto O sea, quedaba pegado un tiro Con pistola ¡Hala! Qué mal Me ha visto un humano Y si te veo un enemigo También te ven Qué fatal, ¿no? Tú intenta la torreta Tú intenta controlar la torreta Cuenta y uno Cuenta y uno Venga, dale, 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 dale ¡Toya! Mi torreta That is my torreta now Y con esta te voy a pillar al gorda Además, eso es una super torreta Luego Sofía Tú tienes que pillar al robot Vamos a hacer una área de estas Vale, pues solo de pillar a la torreta ¡Ah! Solo a esta ¿En serio? Vale Pues a esta No le pasa nada Será más débil Así que pillaremos más Seventa y nueve ¡Dale! Toma Otro robot Como pillé al tercero Ya es la repanocha Esto, ¿eh? Lo pirateo todo Lo pirateo todo Activado El poder Del cringe Está conmigo Vas a morir tú Te quiero matar a ti ¡Ah! Fallé Te quiero matar a ese Tú eres rocamón De... Tú no vas a llegar, ¿verdad? A controlarlo Ni siquiera Si puedes Lo vas a paralizar No me voy a arriesgar a controlarlo Lo voy a dejar tonto Lo voy a dejar grogi Y luego lo reventamos a balazos Porque es que va a ser muy pequeño El porcentaje 35, nada Déjalo Déjalo tonto Adiós Pues ni siquiera Aumenta puntería Y defensa es objetivo Da igual No voy a... O sea, no voy a... A reiniciar Da igual Tiene más defensa Y ya está Vaya, lástima Es más poderosa No pasa nada, hombre ¡Oh! Tengo el disparo Es que quiero matar a este, tío O sea, quiero matar a ese Independientemente de... Tengo otro disparo En teoría con la torreta Venga, 25 Venga, que vuelvo a ocurrir el milagro Era demasiado peligro ¿Quién me queda? Solo me quedas tú Oh... Es que tú eres poco Me veo que va a tirar aquí los misiles El otro, eh ¿Qué hablas? No, no me voy a arriesgar Buah, pues para... Entonces me acerco y lo destrozo Me muevo a la posición ¿Le puedo meter espada? No, espada no 76 71 Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Toma ya! Hasta luego Maravilloso Ahora queda este Tienes aquí dos enemigos, eh Solo como aviso Tienes aquí dos señores Que no están de acuerdo con tus ideas Pues si tienes ideas de bombero De... ¿Te vas para atrás? ¡Gamberrazo! ¡Se ha escondido! Vale, vamos a avanzar sin miedo No, sin miedo entre comillas Por la torreta Uf, la torreta la vamos a romper ahora O sea, la voy a destruir ahora Porque... Porque sí Porque no creo que vaya a llegar nadie Hasta ella ¿Sabes? Me refiero No creo que vaya a haber A la torreta a nadie Y... Y se va a poner chunga Pidatear eso Eso te da como suministros Pidatea Venga Solo porque no me puede disparar a nadie Pero tengo que recuperar todos puntos de acción gastados en este turno Buah, que me estás contando Eh, pero este también está muy bien Enemigo de la torreta ante dos turnos Para esta Buah, buah, buah Ojalá sea un... Un advent Allá en la... Ojalá el mutón, ¿sabes? El... El gordo O sea, el mutón no El... ¿A quién? Dime que he pillado a ese Dime que he pillado al que creo que he pillado Dime que he pillado a quien creo que he pillado Tú entra O sea, no sé No, tú corre Te quiero lejos Puedes... Puedes piratearlo tú Bueno, era un huevo O sea, no creo por el... No creo porque... O sea, no creo que pueda ese Eh... Vale, tú corre hasta aquí Paso ligero Aquí estoy en la torreta A ver, le pongo un guardia Por si alguien viene Pero no va a venir nadie Eh... Eh... Mata a esta No ha muerto Vaya Qué mal Le hemos eliminado a la guardia además Esa tontería ¿Cuál controlo? A este Jope, qué chorrada Madre de Dios Espérate Espérate Vale Perfecto Me gusta mucho eso Ostras Me encanta Eh... Qué Perdón Hola ¿Qué me estás comentando, amigo? ¿Qué es eso? No No llego, ¿no? Cuidado No llego ¿Cuál es el mío? Este Granada Me va a mover ¿Cómo te quedas? Me voy a quedar aquí Eh... Es que aquí me vas a la siguiente ¿Me voy a esconder un poquito? ¿Me puedo esconder un poquito? No, no puedo No creo que pueda esconderme Nada A la siguiente voy a recibir Por todos lados Pero bueno Lo pongo de aquí Que hoy ya ha sido gratis este, ¿sabes? Madre de Dios El robot Así le trituro una de... De armadura De escudo Con eso me vale Uf Madre de Dios Qué nervioso estoy con esto Llega hasta aquí, por ejemplo O sea, en este turno No me van a pillar Desde luego Vale Tú vas a venir por aquí también Por aquí Tiene... Tengo... Con esta tengo esto Disparar arma trituradora Ese robot es como el gordo De... Supongo que es la máxima unidad Que podemos encontrar La más poderosa de todas Podemos controlarlo Ese robot, ¿verdad? O sea, será como muy costoso Pero puedo intentarlo No sé No está prohibido Es un robot Debería poder controlarlo Ahí está la torreta todavía Es que no la he visto Es que claro Con esto tampoco hacemos nada ¿No? No Tampoco... Matamos a este... ¿Seguro? No, es claro Es que este no está tocado Me gustaría He visto el... He visto... Hay un punto El punto existe Eso hay que encontrarlo Ahí estamos Ahí que vas Prefiero titular armaduras Y esas cosas La torreta Buf, la torreta Baja hasta aquí Y pégale un tiro ¿What? Ah, vale ¡Uh, no la ha matado! Ostras, qué mierda Bueno, vale Da igual No pasa nada Ya está Fue la torreta Ha servido bien La torreta A ver Actividad alienígena Que ocurra La magia Madre de Dios Madre de amor Hermoso Bueno Por suerte Su puntería Deja que desear ¿Qué le pasa a la pata? Tiene la pata mal Adiós 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 Madre de Dios Qué miedo Perdón Ah, vale Va a disparar un láser Al siguiente turno Vale, bien ¡Ah! ¡Ah! El super escudo Vale Uf Podría haber sido peor Llego Pero No sé para qué Tenemos visión Ah, es Sofía ¡Ojo, jo! Para ti Antes de matar al lanceo Tendría que intentar matar a... Espera Con los dos que tengo aquí Que tampoco van a hacer mucho más La centinela, ¿no? Vamos a disparar a esta cosa Puedo intentar romperle la guardia a este Al portador de escudos Que, uff Tampoco lo vamos a dañar mucho Vale A la... A la maquinita Le has dado al menos, ¿no? No le ha dado Siquiera ¿En serio? Robot Haz algo, Molón No es matarlo Al portador de escudos Solo he protegido cuatro, vale Es que desastre A ver si te mueres ya, Robot Robot Te lo ordeno Haz algo, Molón Veintitrés Veintitrés Es que... Es que... Es que dale tú O sea Veintitrés Debería incluso recargar Mira lo que te digo Ah, es la recarga gratis Vaya, qué mal Te queda un turno para piratear Es que moraría un huevo Pillar a la unidad esa, eh Pero no va a ocurrir Vamos, digo yo Eh, no mates al Alben Mata a este Esquiva rozado Ah, acción sin coste Ah, maravilloso No me acuerdo por qué era lo de la acción sin coste Pero te lo agradezco Acércate un poco Me dirijo allí Cuarenta y dos portadores de escudo Mátalo Ah, casi Hubiera estado muy maravilloso Hubiera sido muy precioso Muy bonito Uh, Christian Secretopodo Uh Dale ahí Madre de Dios Y ese gancho que tienes ahí Te voy a tirar una gana Oh, fuck Uh, no, 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 no No, 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 no Ain't gonna happen No, 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 no Lo siento, pero no No, 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 no Que hay tres señores ahí Ostras, que susto Un gordazo Madre de amor hermoso Ostras, que susto Un gordazo Un 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 Teletransportidos Y un Y que Que había más Creo que un robot No me acuerdo Da igual No, hay tres señores malos O sea, no Buah, pues están arriba Ostras, que mal, ¿no? Están ahí arriba Vale, ahora es como Ahora es mi turno, ¿no? Vale, pues no voy No voy a subir O sea, ni madre No voy a subir Vamos a darle al sector Topo y ya está A través de una Sí, le has dado a través de un edificio Bueno, hemos fallado Pero estabas dándole a través de un edificio Sí, sí, sí Estaba bien Venga, dale, va ¿Puedo usar esto? Es que no llega tan lejos Toma ya Desviado Desviado Es que lo de 23 No me convence Me muevo a la posición No creo que te vaya a volver a tocar turno gratis Pero bueno Bueno Mátalo, por favor Toma ya Es que aquel tío Pero, pero ¿Cómo apuntas tú? ¿Cómo apuntas? Dale al robot Ya está Da igual Si ahora te van a zumbar O sea, el láser este Te va a comer Uf, qué miedo Ahora que sé lo que tengo encima Me da hasta un miedo Ahora que sé lo que hay encima mía Ja Control mental perdido Efecto pirateo Uh, me ha quedado este Ah, si lo se lo muevo, tío Ah, qué mal Si lo se lo muevo Mmm, qué mal Si lo se lo muevo, tío Qué mal Si lo se lo muevo Madre del amor hermoso Tú crees que esta es forma De entrar a un sitio 11 Ha matado a Igor 11 Ha matado a Igor No voy a reiniciar A no ser que esté con la cosa muy mal Voy a ser honesto Y no voy a reiniciar Pero ha matado a Igor Tío Ostras Hemos perdido a Igor Eh Ahí va la caja 21 solo Ah, no, vale Ah, venga, ahí está Vale, da igual Ostras El robot ese Madre del amor hermoso No tengo disparo Hasta luego Ojalá lo hubiera matado antes Es que lo podría haber movido Vamos allá Lo voy a intentar Controlar Uf Es que va a estar Va a estar complicadísimo esto, eh Va a estar bajísimo el porcentaje 31 31 Lo podemos aturdir Aturdir Vamos a recargar Vamos a recargar El turno Eh Buah Uff Que mal Así salvamos a Igor también Mecarrol Quien leches es Mecarrol Uno que me ha seguido En Icarro Esto es de donde? Esto es creo que antes De... Sí, leche Bueno, vale Da igual De hecho lo que voy a hacer con el robot Es moverme Y activar la secuencia de La guardia del otro Y que lo mate Y ya está Matar al robot Y ya está Mira, ha fallado Maravilloso Pues perfecto Eso es ideal Vamos a intentar matar Escudo Toma Nada, él hubiera sido mejor Si hubiera muerto este Cosa que no ha ocurrido Bueno, tú aquí estás bien Porque pirateas Y luego haces Lo de Igor me ha dejado rotísimo A ver si podemos Exacto Tú que estás aquí Bueno, no te muevas No te voy a mover Por el simple hecho De que si te muevo Te... Nada, mata al robot Lo matamos Y ya está No te voy a mover Porque si te muevo Cuando reaparezcas No te vas a llevar el láser Entonces prefiero que se lleve El pedazo de láser Vale, Sofía Sofía, ¿qué hago contigo? Disparar a este hombre Ah, podemos pillarlo ya Desde aquí Igual no voy a piratearlo Vale Habría... Hay que matar a este también Esto es que era muy poco 23 ¿Lo intento? Voy a intentarlo No va a funcionar Bueno, da igual Lo he intentado At least I... At least I tried Igor, ¿dónde te meto? A ti, amigo Que es que antes Que te ha quitado 11 láser ese De un turno así de gratis Ala, vaya mierda Vaya mierda, tío Gracias Solo me faltaría Me pegar un espazo ese ¿Quién es el otro? 39 Oh Hay que intentarlo Tengo que matar a aquel Rompe el escudo a todos Ah Qué mal Qué mal 12 años Madre de amor hermoso Es que madre de Dios Al mismo, ¿no? Más o menos ahora no está el robot Crítico 15 desangrándose Madre del amor hermoso Pero tú te crees Pero tú te crees Vale, un fallo No pasa nada No pasa nada ¿Quién queda? Aquel, ¿no? Vale, no pasa nada Muf Desangrándose Vale, vale, vale Vale, vale Pensemos Recarga gratis 24 24 al general No, vamos a acercarte, tío 24 es muy poco Ponte en guardia si quieres Tengo que intentarlo Tengo que pillar al Tengo que pillar a este robot O sea, si pilló al robot Está la partida hecha Una guarrada muy grande Sería reiniciar el turno Hasta pillar al robot Es que 31 es muy poco No, 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 no Reiniciamos, reiniciamos Prefiero dejarlo tonto, tío Parece que nunca va a mejorar Ese porcentaje Por mucha vez que lo reinicie Además te vas a estar Este hombre muertísimo ¿Qué hago contigo? ¿Qué hago contigo también? No, vamos a piratear Que es como gratis también Bueno, esto no va a funcionar ¿Qué tío, yo? Intenta, intenta desconectarlo, tío No sé No, ya sé que no Sin ese protocolo Poco hay que hacer, eh Vamos a intentar tumbarlo Pero tío Por favor Qué mal Nada, nada Recargamos Jope, tío Por favor Que solo quiero tumbarlo Es que si el porcentaje no cambia Por mucho que reinicies Tontería Entonces tendría que disparar Y ya está Pero Me gustaría poder Desangrando ¿Será que cada turno perdía vida? No, no puede ser Desangrando Es que muere Al rato Accediendo a datos Esto más Bah Sí, sí, ya veo Vamos a correr y disparar Oh, podemos hacer esto A estos dos Está muy bien Desorientado Eso es que no puedo usar vida Es escudo eliminado Bien Ok Ah, quería llegar hasta aquel de allá Quería matar a aquel Pues qué mal Pues no he llegado Es que al otro 43 Y es el oficial Ni siquiera es el bueno Hay que seguir intentando triturarle la armadura Al robot Ya sé que le ha rebotado en el blindaje Recarga y avanza Mira, es la gratis Ah, mira, es la gratis 24 Es muy poco Oye, le das muy poco No me interesa Es muy poco Corre Lo peor es que luego bajarán Los de abajo Y me voy a reír poco Me la juego Me la juego En serie Primero hay que matar a este hombre 53 Por favor Por favor Cristian Por favor Cristian Mátalo Ah Lo he intentado Gastado en serie Para nada Oh, qué mal Es que no va a funcionar Es que el protocolo No va a funcionar Tío Y al escudos Tampoco lo voy a matar Buf Qué sé yo Gracias No lo he matado Tío Lo he dejado Uno así De vida Vaya mierda Tú Es que este me va a reventar Desorientado Que es desorientado Que no puedo usar habilidades No me acuerdo Madre de amor hermoso Madre de Dios En serio Madre de Dios Estoy muertísimo No puedo pasarme esto ya Ostras Hemos perdido ya Ostras Hemos perdido Creo que he perdido Inmune al fuego Supongo Puede volver a disparar Porque tiene turnos infinitos Esta mierda Tío Porque tiene turnos infinitos Madre de Dios Voy a morir Madre de amor hermoso Madre de Dios Es que ahora ha entrado Todo esto aquí ¿Sabes? What? No Lo siento Pero no Vamos a Probar otra cosa Madre del amor hermoso Es que La he cagado Porque He controlado Los de allí Y he activado Los de allí Cuando cerca Cuando cerca Hay más gente Tío Cuando cerca Hay mucha más gente Yo he metido Mucha gente dentro Yo diría Yo diría Hacer un Un para atrás De irnos corriendo Para atrás O algo Porque si no Poco podemos hacer Hay que hacer algo De irse para atrás A ver Voy a intentar Lo de en serie Matando primero a este Pero tiene que acertar Este tiro Si no acierta No hay nada que hacer Si no acierta No hay nada que hacer Es que me quiero ir Es que me quiero ir Si no me voy Voy a morir Va a matar Pero tío Por favor Es que Por favor Madre de Dios Me va a tocar reiniciar Otra vez Seguro Pero es que No sé qué Ah No, no, no Me ha dicho Una actualización De no sé qué Tú piratea Y vete Vete para atrás O sea Me da igual esto Vete para atrás Y esto no cambia Creo que el porcentaje Cada vez que tal No cambia Vete para atrás Y ponte en guardia Mira lo que te digo Vete para atrás Y ponte en guardia Porque aquí van a bajar Está vivo ese Madre del amor hermoso Tío Está vivo ese Es que es demencial ¿Qué haces? No Me he equivocado Si no lo tumbo Estoy muerto Tío Si no lo Si no lo tumbo Este Javi muere Es que lo he puesto mal Tío Me he equivocado Gracias Joder Lo hubiera Lo hubiera No sé si lo hubiera controlado Sí, supongo que sí Sí que lo hubiera controlado No me No me quería arriesgar Podría reiniciar ahora Lo voy a turdir Tío, ya está No tenemos a este tonto Aquí Pegando Dos turnos Dos turnos Dos turnos sin el tío Este son Es bendición Incluso si a este tío Me revienta Dos turnos sin el tío Eso es bendición Este está muerto Pero lo he puesto mal Tío Lo he plantado mal Ahora este lo va a matar Bueno, no a ella ¿Qué hablas? A esa distancia No han bajado los otros ahora No hay objetivos Ah, claro Que el robot está O sea, si está tonto No le puedes Ah, hay que reventar Al robot Vamos a matar a este tío De una vez Ahí, voy a estabilizarte Que si no te vas a morir Ya está estable Voy a usar la descarga De condensador Que os voy a dar a los dos En teoría tú Tendrías que morir Eso quería yo Y vamos a reventar A ese robot Hijo de perra No, no A pistoletazos Crítico 8 Buena Ahora ha ido bien Pero porque No han caído los otros También es la cosa No han caído los otros No sé por qué Toma Crítico 9 No lo ha matado, creo No, no lo ha matado Estás vivo Ah, corre Estás vivo Ah Socorro 50 Venga, dale Que pues hay mal Ah, toma Oh, bendito Bendito sea el señor Esto creo que el regalo Era el arma Pero paso de ir Eh Sí, sí Por que haga gratis Y Y un buen tiro En la boca Madre de Dios El sectópodo Te quedaba un turno, ¿no? O sea, ahora no te mueves No, ahora no se mueve Vale, ahora van a bajar Lo cual es un pequeño problema Solo pequeño Madre del amor hermoso Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Y el sectópodo sigue vivo Tiene turno ¿Qué me estás diciendo? ¿Perdón? ¿Y mis dos turnos? Madre de Dios Está muerta esta ¿Y mis dos turnos? De, de, de Tiene otro tiro Tiene otro tiro Tiene otro tiro ¿Verdad? Por favor No, vale, ahora carga el láser Esto es increíble, ¿eh? ¿Ha muerto ella? No, no ha muerto Uf A ver Me tengo que curar Con Gremlin O sea Lo primero es lo primero Como que no hay objetivos Buf Esto Esto puede estar bien O mal Esto va a ser un desastre Los códices Los, los no sé cuántos Los no sé pitos Esto va a ser un puto desastre Tenemos que elegir a alguien Y matarlo Es que quiero matar al robot Si no he matado al robot Tenemos que matar al robot ¿Perdón? ¿Perdón? Desviado ¿Tú crees? Madre de amor hermoso Me muevo a la posición Creo que no es Creo que está fuera del área De todas formas La idea es matarlo Con esto O no O no Con esto lo mato, ¿eh? Vale, a ver Vamos a ver primero Códice No, no le des al códice Tío No, no le des alagar No, no No, no No, no ¿Te voy a soportar? ¿En serio, tío? ¿No lo has matado? ¿A cuánto se ha quedado? Se ha quedado uno, ¿verdad? Se ha quedado uno Perfecto Me encanta Mátalo, por favor Gracias Dime que no explota Adiós Ni me acordaba que explotaba No, lo tendría que haber supuesto Culpa mía 50, pero por el amor de Dios 50 Al gordo ese 50 y falla Al gordo ese Estoy muertísimo He muerto Alguien pierdo O sea, aquí voy a perder gente Es que no te creas que tira esto Es tan bueno Es que ¿qué voy a hacer? Quitarles la tontería Es que no voy a hacer nada Prefiero curar a alguien No, curación A ti A ti o a ella Buah, como le peguen a ese No creo que le peguen No creo que le peguen Por simple No creo que le peguen al cadáver, ¿no? Pues si le pegan Si le pegan ya es como Que no hay nada que hacer Pero Aquel Muere Ha fallado Gracias Hola Celia No voy a jugar al Fortnite Dime que este tío No va a hacer nada Oh, espada Da igual Uf Te va a romper la boca Madre de Dios Mira eso Ocho Ah, no Nueve Toma puñetazo Tú Ya tienen estos dos tiros Es que me cago en la leche ¿Quién le ha dado? Le ha dado a ella, ¿no? Oh, la bomba Tres armas rotas No La he disparado, ¿no? Vale, es un disparo Falla Esto es horrible Esto es horrible Esto está siendo horrible No sé qué hacer ahora, ¿eh? No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Tengo que controlarlo Al robot este Esto Esto no puede fallar Este protocolo de control No puede fallar Si falla Ya no hay nada que hacer O sea, necesito a este robot Necesito a esta unidad 49 Por favor Por favor Por favor En serio Nah, reiniciamos Necesito esta unidad Lo siento Necesito esta unidad Cargar partida Necesito esta unidad Necesito esta unidad Sin esta unidad No hay nada que hacer Uf, vaya mierdazo Madre de Dios Madre de Dios Está muy mal Está muy mal esto Esto está muy mal Esta está muy mal Esta está muy mal I need that motherfucking robot ¿Dónde te meto? ¿Dónde te meto? Bueno, lo puedo intentar con él Pero Vos tengo que repetir cuatro veces más De pasártelo Seguramente Cuatro Me parecen bocas Es que lo podía dejar tonto Pero Es que de qué me vale Para matar a los otros Y dejarle tonto Ah, toma ya Mío Casi al cien Mío 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 Es mi robot ¿Ves este robot? Pues es mío Es mío Y podría haber pillado al gordo Con Javi, eh O sea, podría haber pillado al gordo No porque no me he arriesgado Pero podría haber pillado al gordo Algún día pillará al gordo ¿Dónde te muevo a ti? Buah, es que te quiero bien Dejos de aquí, eh Me muevo a la posición No, no O sea Le podríamos Le deberíamos dar a ese Es que como me quede cerca Me revienta otra vez Fuck it Ala, venga Sube lo más alto Eh, uh Sale ahí Mira, creo que tú estás dentro No, no está dentro De la explosión Vaya Demasiado bonito era Aquí no subes No, aquí subes Pero No Posición confirmada Es que otro codice Me va a volver a poner La bomba de estas, tío Vas a curar A alguien A ti Atención médica Buena Ah, sorbesa es En serio Qué mal estás Qué mal puesto estás Cristian Madre de Dios Ahora dos A ver Con este 70 Lo mato Bueno Es a los dos, ¿no? Sí, es a los dos Vale, dale No, era Me había equivocado De ataque No era el ataque Yo creía que era Muere Andromedon Sí, sí Que da otro codice Por ahí, ¿no? Hay un codice Que no he tocado, creo Oh Toma En tu boca Andromedon Ahora vuelves Ahora vuelves Ahora vuelve el robot Cuando explota ese coche Cuando explota ese coche Ah, mira Ahí está el segundo Vale A este dispara Vale Crítico 7 No pasa nada Ahora Vale Este le da la otra Crítico 7 Bueno Está mal Pero No pasa nada Bueno Está mal Pero 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 bueno No pasa nada Dentro de Oh Dios El Andromedon No No le pegues No le pego Esquivado Está en el veneno Pero, ¿eh? Andromedon Vale Me toca ¿A quién Pirateamos? ¿Puedes piratear el Andromedon? Ahora, ¿qué dices? Se puede piratear ¿Qué roto? Pues lo pirateamos Dame ese caparazón Claro Cuando ya no tiene al bicho Es un robot Venga Venga 35 Dale Si no lo matamos Ya está Toma Ya tengo un Andromedon Toma Celia Tengo un Andromedon Bueno Al menos El caparazón Tengo el poder Hostia, me había que petar Ahí ya está Lo único que haces Es con ella Es petarlo Ah, ok Te vas fuera 7 Hum, qué mal Ahora mata a tus hombres No No Me queda Quiero matar a dos de estos Y ya está ¿Y aquel? 41 Muy poco Por eso creo que te voy a mover También es que no he pensado Que hay un aparente Estas dos personas Así que es tontería Pero vale Lo haría todo más Diver No, tío Yo quiero gente viva No me voy a arriesgar A morir Cuando me lo pasen Fácil Cuando me lo tengo Volver a pasar Cuando me lo pasen Fácil Si que ya Si me muere la gente Pues se me muere Y ya está Pero Pero esta vez Ha muerto, ¿no? Ya están todos muertos, ¿no? Acción sin coste No Cura a alguien, ¿no? Ah, mía Que era aquella Andromedón controlado Contra Contra robot controlado ¿Quién gana? Toma ya Toma ya En teoría Todas las unidades Son mías ahora Hemos ganado, ¿no? Toma ya Victoria Uf Gracias a Dios No ha muerto nadie No ha muerto nadie, tío Al final Se me ha quedado Igor Como para dentro de 40 años Estará vivo otra vez Pero Creo que esta misión La he empezado a las 12 Creo, ¿eh? Así como dato Creo que esta misión La he empezado a las 12 Está bien Está muy bien Chachi Pum 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 Buena, Cristian Buena Nagasaki Estará el Nagasaki Buena, Javier Buena, Igor Buena, Jane Buena, Sofía Jane, monstruo A ver, ¿cuándo? Me toca también investigar La siguiente armadura Más poderosa Igual estaría genial También ha ascendido gente Creo Veo que el Nagasaki No es tanto Yo tres horas Como una fase De un Rabel Un Rabel No es como muy Un Rabel Es muy fácil, ¿no? Un Rabel No es como muy fácil Un Rabel No sé Es como un juego De muy bonito Pero tampoco es algo Tan complicado, ¿no? No sé No ha jugado Solo he visto gameplay Ánimo con un Rabel ¿El uno y el dos? Supongo el uno Ahora se va a dar igual Se va a activar No cuando hay acción No hay miedo Eso con el movimiento Es que es toda una mierda este ¡Ja! El único que me han tocado El resto Están todos en el suelo 16 días 22 días 18 16 días 27 días O sea Madre del amor hermoso Ahora sí que sí Necesito gente Sí, sí No tengo No tengo a nadie Ahora mismo No voy a tener a nadie Fuera bromas El 2 Que piensa El 2 es cooperativo Hay seres alienígenas Hay que establecer el contacto Tengo 100 O sea Pilla los datos suficientes Tengo esta vez el contacto Sí o sí Aquí Es que las dos coordenadas Son en otros dos sitios Tío Esto es del Esto es del proyecto Avatar Vamos aquí 30 datos Vaya por Dios Soy imbécil Yo también 6 de agosto Mira es mi cumpleaños Bueno ya no 6 de agosto 2035 Avance menor Vale Avanzan uno Supongo Sí Ya lo sé Lo sé Oh Armadura potenciada Ya lo sé Ya Armadura potenciada Traje war Traje de espectro Armadura de guardián Oh 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 Que bueno Fusil de plasma 12 días Crisálida Sectópodo Porque no podemos hacer La investigación del otro Perdón Momento 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 Proyecto sombra De autopsia Del avatar Esto es Ah Estás en la cámara De sombras Ahora sabemos Que los ancianos Padecen una enfermedad Terminal Hay que completar Los otros proyectos Sombra Cago en la mierda Autónoma Vale Ah vale O sea para investigar Primero tenemos Ningún artículo Como que no Como que ningún artículo Mete Madre de dios Mete artículos Traje war Dale El buen traje war Ahora todos tenemos La armadura guapa Perfecto Vamos para allá Que construimos Que construimos Que construimos He construido esa Porque no tenía ninguna No podemos meter a nadie aquí Si Tenemos un ingeniero Contacto ¿No? Tenemos contacto Perfecto Ya lo sé Ya lo sé Es que si no tenemos Las unidades Que son buenas Es que no tenemos a nadie No podemos meternos ahora En la buena Construyo esto Y me voy a dormir Que te calles ¿Qué está haciendo? O sea Vale Y ahora le puedo poner Yo lo que quiera Es que Es que chorrada ¿No? Que chorrada Joder Reiniciarlo Es una tontería Chorrada Más grande No vuelvo a A meterte aquí En tu vida Coreisito No vale para nada Eso Tres disponibles Seis heridos Madre del amor hermoso En la mierda Estamos ya Blindate Todos proyectos El blindaje Y chaleco De campo de prueba Se completan al instante Ah pues Que guapo Pues lo hemos conseguido Al momento Entonces Vale Vamos a dormir O sea Vuelve a tu casa A curarte rápido Porque es que si no Buf El proyecto avatar ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bienvenido comandante Buena En teoría tenemos como Atención médica Mucho más rápida Vale Vamos a mirar un momento Las investigaciones Y los proyectos De De rollos La investigación Progresa tal y como Ah vale No, no, no Comandante Vale Esto es Campo de pruebas ¿Podemos construir algo? No, claro Claro Es que no tenemos Núcleo del erio Buah No tenemos núcleos del erio Necesito núcleos del erio Podría comprarlos Pero no tengo dinero Bienvenido comandante Tenemos una comunicación urgente Que acaba de llegar Comandante Tenía grandes esperanzas Puestas en la resistencia Bajo su mando Comandante Gracias ¿Dónde está esto? Ahí Venga, vamos Me parece absurdísimo Eso Que los suministros Te los dejen Ahí a una caja De gala Venga ya Cuando quieras Vas Tío, por favor Que se supone Que me los estás dando Grendling Mar 3 Oh, buenísima Fusil de plasma Vamos con el fusil Prioritaria La ha hecho Hace años Que no la hago Toma No personal Vale, como igualmente Vamos a ir al cuartel general Quiero que se me cure la gente Para, o sea Pero es que queda como un mes Para que se cure la gente Es que es horrible Quiero que se cure la gente Para poder Hacer esto Construcción rápida Mía, 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 mía Mía, mía Eso, 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 eso Ahí, ahí, ahí Perfecto Vamos para allá No sé que gente Tengo bien Y que gente Tengo mal Pero Pero ahora Se viene Se viene Se viene Madre de Dios Aquí está Aquí estáis A ver Amiga Tenemos un Un traje Cobertura A los compañeros En los contencuentes Mores a atacar Cancelará el efecto Información ¿Qué hablas amigo? Madre del amor hermoso Esto es para un bruto Bueno, esto es para ti Amiga Prepárate Bueno, no, tú no Tú es que vas sola Para correr Para correr No Es que no sé Es que esto ya tienen Este tiene el ganchito Estos tienen lo otro Está a ti Aquí Bumba Madre de Dios Qué guapo el traje Madre del amor hermoso Yo quiero Veinte de esos Dame veinte de esos Por favor Vamos a llevar dos Anzacohetes Veinte trajes War Por favor En orden Pero no se suponía Que Un momento Solo una cosa O sea Ah, no, no, no Quería eso No se suponía Que En investigación No En ingeniería Arsenal No Eh Ah, ingeniería Hola comandante Hostia artículos Tengo la armadura guapa ¿No? Cleanlim 3 Vale Esta, tío La armadura de guardián Que es para todos ¿No? Sí Esta es la de guardián Que esta es para todos Vale Vale, vale, vale Eso quería yo Leche Una armadura buena Para todos La básica Aparte me pondré Las war y las que sea Pero esa es la buena Pero esa es la buena Y un mar 3 Ok, ya está Eso quería yo Cállate Listo Ahora Vale Ahora todos tienen la chula Madre del amor hermoso Esto si que son skills Madre de dios Vale Vale Tú tienes el lanzacohetes Tú la granada Tú esto Tú la trituradora Tú lanzacohetes Te van a poner a ti el fuego Solo porque Puedes ir como más rápido a los sitios Y esto que sea una De fuego No, esto No tengo como un cañón mejor También Me sorprende Construir artículos No tengo No Pensaba que tenía una Metralleta mejor Pero no Vamos allá This is it This is it boys This is it Me va a dar tiempo Hacer esta misión Y poco más No me va a dar tiempo Hacer la La de La de misión 25 Madre del amor hermoso Pa, 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 pa Pa, 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 pa. Chachachan Chachachachan 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 Chachachachachan A un bip A un bip La portavoz desea que nos aseguremos de que no llegue a su destino Locale y capture el objetivo si es posible Y eliminenlo si es necesario No dejen con vida a ningún enemigo que se interponga. Tenemos el robot 3, o sea, es mejor, o sea, tenemos... No sé si se lo he puesto, supongo que sí, ¿no? Doy por hecho que se auto-equipa, como las armaduras. Yo he dado por hecho que se auto-equipaba. Si no, pues ya luego me lo pongo. Kansas City. Kansas City. Scott City. Appendix City. Un mal de tributo... La guardia se cancelará si la unidad que está en guardia sufre daños o es contenido. Bueno es saberlo. ¿Cuántos turnos tengo? Vamos. Mira eso, madre de Dios. Mira eso. Mira eso, papá. Vamos a romper cabezas. ¡Bruf! ¿Dónde está Angel? ¿Y dónde se extraen? Pues está todo muy cerca, ¿eh? Lo cual significa... Lo cual significa... Relativamente cerca... Doce turnos. Toma ya. Son muchos. Lo cual significa que va a haber peña. Va a haber... Va a haber peña. Me dirijo allí. ¿Qué hace esto, tío? Muro de escudo. ¿Qué hace? Producción de cobertura alta a los compañeros en lugar donde te encuentren. Vamos a atacar y cancelar el efecto. Cobertura alta. Tu madre. Vale. ¡Oh! Andromedón. Andromedón. Buah, les podemos destrozar la boca. Uf, madre de Dios. Qué bonito va a ser esto, ¿eh? Así como dato, esto va a ser muy bonito. Ese Andromedón muere el turno siguiente. Yo lo digo ya. No, disparar, ¿no? Guardia, guardia, guardia. Y tú eres... No, tú eres el que corre. ¿Christian no está? Ah, sí, sí que está. Qué susto. Venga, vamos, vamos. Ah, ja, 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 ja. Y lleveme a esta posición. Ah, ja, 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 ja. Vais a morir, perrazas. Uh, tenemos robots. Uh, me han visto. Supongo. ¿Qué significa eso? No, eso da igual. Vamos allá. A ver, ¿cómo hacemos esto? Primero un buen cohete. Vale, para todos vosotros. De hecho, no. Primero. ¿Qué hay ahí? Ahí me han visto. ¿What? ¿No me has dejado atacar primero? ¡Ay, que me he movido! ¡Ay, que soy imbécil! Vale, perfecto. Bueno, perdona, no lo sabía. No, 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 no. Me he movido sin querer, me he movido sin querer. Eh, eh. Celia, tú lo has visto. Me he movido sin querer, eh. Me he movido sin querer. No, no, no me juzguen. Me he movido sin querer. Ha sido sin querer. Yo quería cancelar el, 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 la movida. Yo quería cancelarla. Yo quería cancelar la movida, ¿no? No, 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 no correr. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. No volverá a ocurrir. Todos te apoyamos. Que, que, que no, que lo he hecho así, que no, que me he movido sin querer, que no. Eso no, no ha ocurrido, eso no ha ocurrido. No me he movido, no me he movido. Yo no me he movido. Yo no me he movido. A ningún lado. Eh, guardia, ¿no? Luego tú. Uf, es que la trituradora, tío. Es la leche. Buah, métele. Aléjate. ¡Bumba! He matado uno, es casi con diez. He matado uno con diez. Ah, estos son humanos. Sí, sí, Andromedon, prepárate a recibir. Hasta luego. Faka en la boca. Que se mete. Que se mete dentro. El Andromedon. Sesenta y uno. ¿Qué más tenemos? O te tengo a ti. Cuarenta y cinco y lo mato. Oh. Vamos a intentarlo. Venga. Quien no arriesga, no gana. Ah, mierda. Lo voy a matar, lo voy a matar. Eso seguro. En serio, por favor. No falléis tiros, no falléis tiros de mierda, tío. Bueno, adiós, Andromedon. Pero es que ahora... Seguramente... Ahora resucitará, claro. A lo mejor lo puedo controlar. ¿Qué me ha llevado? ¿Mi regalo? ¿Núcleo del erio cuánta...? Cuálata avanzada. Yo quiero el núcleo del erio. Sí, sí, sí. Sí que lo buscábamos, sí. Gracias, gracias. Uh. Gisback. Espera. Ah, que Sofía se ha movido. Me cago en la leche. Hay que matar a aquel. Creo que la armadura de esta titán se la voy a poner a Polnareff, tío. Que es el tanque. Buf, el Andromedon le va a meter a Corei. Ánimo, Corei. Sobrevive. No aguantaré mucho más. 12. En la boca le he pegado. Tiene otro ataque. No tiene otro ataque, ¿no? No, no. Dame Andromedon. Dame Andromedon. Me gusta mucho lo de llevar un cadáver por ahí. 57. Venga, 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 venga. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no pasa nada. Lo matamos y ya está. Nada, nada. Lo matamos y ya está. Es que no me quiero acercar más de lo necesario. Este sí que reventaba, ¿no? Creo que este sí que explotaba al... Al morir. Pues... Pues eso es un problema. Ah, no, no ha explotado, no ha explotado. Vale, guay. Eh, te tengo que curar. Recuérdame que te cure. No, te voy a mover. Con este tenemos lo de la lluvia de balas. Que también me convence como muy poco. Te voy a mover. Hasta acá. Corriendo. Corre, corre. Por lo tanto, tío. Este tenemos recarga gratis. Lo cual está genial. Este también tiene recarga gratis. Así que te puedo mover. No me fío del gancho. El gancho lo vamos a usar en la siguiente. Fíjate lo que te digo. La siguiente sí que me subo aquí arriba. Con Cristian. Porque si aparece alguien aquí ahora, que podría haber sido, que no ha aparecido, pero podría haber sido. Ahí está el VIP. Ahí está el VIP. ¿No vemos a nadie? No, espera. No recargues. La recarga gratis hay que usarla bien. Vale, tú vas a curar a Correy. Voy hacia ese lugar. No. Curación con Gremlin. A Correy. Que le ha pegado un andromedón. Y le ha hecho pupita. Ocho. Cada cura mejor. Entonces sí que es el bueno. Sí que es el... Sí que es el buen Gremlin. Me hace un huevo de gracia a los NPCs que van por ahí. Como que están ahí porque nosotros no les vamos a matar, pero como que no va con ellos. Aún así, si te vente... Si te vente hacen el lío. Le avisan a los otros. Ah, ha visto gente, ¿verdad? Adiós. Qué mal. Adiós, 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 qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Alguien muere aquí hoy, ¿eh? Uh, esto me da cobertura alta a todos. Pero en plan a todos. ¡Oh! Está muerto, Corei. Me ha tocado reiniciar. Es que, buah, he visto a toda esta gente. No quería, vaya. Eso da todo igual. Sí, porque Corei muere ahora. Adiós, que me matan a Cristian también. La paloma está tranquila. Hemos activado como dos, dos, dos tandas de gente. Mal, 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 mal. Todo por tu culpa, Corei. Siempre la lías. Mira que lo he dicho. Dice, no dejas que muera yo, tío. Si no la lías, siempre la lía. Es que siempre la lía. Me cago en Corei. Siempre la lías. También es que le he dicho yo que vaya para allá. Pero es Corei. Siempre la lía. Corei la lía siempre. Corei. Vale. Es este turno, ¿no? Vale. Vale. Vamos a ir hasta aquí, hemos dicho. Recibido. ¿No? Sí, aquí no vemos a nadie. Ajá. Ahí. Tengo en las granadas y todo esto, ¿eh? O sea. Pero el robot tocho, uff. El robot tocho va a ser una espilfarrada. ¿Los hemos visto? Los hemos visto, pero no se ha activado la... Vale, 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 vale. No se ha activado, no pasa nada. Vamos a venir por aquí. No hay problema, jefe. Vaya. Bueno, vamos a activar solo a estos. No, no a los grandes, solo a estos tres. Menas 1-5. Identidad del objetivo confirmada. Aquí hay tropas de Atlet. Vale, no. Hemos pillado al mundo, en serio, tío. Madre de amor, hermoso. O sea, en cuanto besa a uno, los besa a todos. Vale, no, no, no. Joder, vale. Tío, vale. Entonces, no... No me meto todavía. Me meto en la siguiente. O sea, en cuanto besa a uno, besa a toda esa gente que hay siete enemigos. Siete enemigos de golpe. Mínimo dos robots que hay que controlar. Por eso quiero controlarlos en el mismo turno en que me muevo. Si pillo al robot grande... Oh, sería tan precioso todo. Solo tengo un curador. Solo tengo un sanador, me acabo de dar cuenta. O sea, eso lo puedo pillar a un robot. Tengo que intentar pillar a lo gordo. Si no, si no hay poco que hacer. Si pillo al robot gordo es la maravilla. Si no... A ver si esta vez no cometo el error con Corei. Corei, quédate quieto, tío. No, en serio. No ayudas. No, esta es francotiradora. Esta es francotiradora. Pero aquí arriba seguro que ven... No lo sé. ¿No? ¿No deberían? Lo que no quiero es activarlos, tío. Vale, no se ha activado. Pues Corei, tío. Quédate aquí. Es que... Amigo. En cuanto te muevas un poco, la vas a liar. Quédate aquí. Quédate ahí, anda. Que tú eres experto en liarla, anda. Que tú la lias mucho, Corei. No van a venir ellos por su propia... Por su propia mano. Vamos allá. Va a morir el VIP, eh. Decía que iba a matarlo. Que se podía matar. Va a morir el VIP. Ya, ya, ya. Ya he supuesto que me habéis visto, ya. Si os habéis tenido que mover, eh. Puedo meterle a este. Al portador de escudo. Lo cual significaría que no hay escudo para nadie. O podría aprovechar... ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? Ah, ¿por qué de pronto? ¿De toda la vida, tío? El clic izquierdo es para anular el movimiento. ¿Por qué se mueve cuando le doy...? O sea, el clic derecho, perdón. El clic izquierdo es para confirmarlo. El clic izquierdo... El clic de... Joder, no sé hablar. El clic izquierdo para confirmar el movimiento. El clic derecho para anularlo. Porque ahora... Pues no sé. A lo mejor ha sido toda la vida así. Yo soy imbécil. El clic derecho... O sea... Vale, 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 vale. El clic derecho fija el movimiento. Ok. As you say. ¿Dónde meto a esta tía? O sea, la gracia de todo esto es... La verdad de todo esto es que ahora estos se van a mover. Y no hemos visto a aquellos de acá. Entonces, como no los hemos visto aún... Podemos operar sin estos de aquí. Lo cual es muy bueno si no movemos a nadie más. Pues implica mierdas varias como no volver a mover... Como no moverme más. Esto es matar al VIP. A ver, el VIP de momento no es un problema. Así que no nos vamos a matar. Tenemos tiro. Muere. Lo siento. Muere, robot. No lo podemos controlar. Lo acabo de ver. Así que da igual. Va a morir. Ya, ya, ya. Suele serlo. Allá voy. Allá voy. Podemos meter esto aquí, ¿no? Oh, sí. Me encanta este ataque. Grelin, descarga total. ¡Descarga total! Y eso lo dejamos en la mierda. Desorientado. Luego tenemos a esta pava. Podemos hacer un mover y dispar... No, espera. Tenemos a Corei todavía, ¿no? Sí, tenemos a Corei. We have Corei. Pero esto va a activar los otros, claro. Sin duda. Esto va a activar los otros. A ver, vamos a intentarlo con ella. Claro, tenemos a este otro aquí también, que no lo había visto. Vale. Pues ahora va la granada de Christian. Y reventamos a ese. El blindaje aguanta. Eso sonaba... Es que sí, que te calles. Que el blindaje aguanta. Vale, vamos a matar a este tío con la asegurada. Porque si no... O sea, nos queda Christian y Corei. Vale, Christian lo podemos mover. Sí, lo vamos a mover. Tiene tiros y tal. ¿Dónde vas? De hecho, tenemos... No, esto no quiero. No quiero matar al... O sea, no quiero tener que matar al Bid. Hasta luego. Sí, sí, esquiva, esquiva. Has esquivado muy bien. Vale. Lo voy a intentar. Fallado, obviamente. Polnarell no le da a nadie. Y los pesados no le dan a nadie. Los pesados solo van para la granada. Voy a ver si le doy para no activar los de atrás, ¿eh? Desde aquí. No le doy. Vale, no pasa nada. Granada. Ahora no entra. ¿Verdad? Sí que entra. Adiós. Lo he matado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Se ha quedado uno! ¿Qué hablas? ¡Qué mal! Se ha quedado a uno. Les va a poner el escudo. Les va a poner el escudo. Se ha quedado a uno. O no, no se lo ha puesto. No, eso es bueno. No se lo ha puesto. Ok, vamos a matar a esta gente. Pues le puedo dar desde aquí. Y paso de aquellos. No. De momento me sobran un poco los turnos. Así que, pues siete. Bueno, siete para extraer las unidades. Vale, no va a ser en este turno. Vamos a recargar la... Recargamos la medida de control. ¿Cómo se...? Vale, no. Había que noquearlos, ¿verdad? O sea, está el robot aquí, pero no lo hemos visto aún. Es que si me vengo aquí sí que lo vamos a ver. Jope, esta señora. ¿Cómo corre? No, esta es la gratis, ¿verdad? Nada, nada. Afirmativo, cubriendo. Coray, ponte aquí. Viene a salvo. Vale. En el siguiente turno ocurre la magia. Ahora va a ocurrir la magia. Ya, lo sé. Tranquilo, tranquilo. Allá voy. No los hemos visto. Ahí están. Eso quería llover. ¿Podemos subyugar o podemos hacer el cono de fuego? El cono de fuego. Es inmune. Los robots son inmunes al fuego. As you say. Eres. Debes de ser mío. Vas a ser mío. Robot. Haz algo, molón. Robot tienes que ser mío. O sea, si no te pillo... Mal va esto, ¿eh? Treinta y seis. Vamos, 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 vamos. ¡Ah, la mierda! Reiniciamos, reiniciamos. Venga, venga, venga. Un intento más, un intento más. Quiero robar a ese robot. Quiero robar a ese robot. Si robo a ese robot me pasa la partida. Tiene un huevo de turnos y de disparos cada... O sea, rotísimo. Pero... Necesito pillarlo. Solo un intento más, ¿eh? Si no lo pillo... Lo mato. O sea, me reviento al robot y ya está. Es una mierda el lanzallamas, en verdad. O sea, les mete el fuego y les quita mucho, pero... Es que... Es una mierda. Me compraré más armas experimentales y todo eso. Me quiero hacer más. De hecho, precisamente por eso que sea Paul Nareff el que llega hasta acá y les mete una buena trituladora. ¿Qué hay ahí? Por aquí hay tropas de advent. Vale. Si fallo el... Si fallo la tirada de control, no voy a reiniciar. Lo admito. Lo asumo. Asumo mi error. Si fallo la tirada de control, no voy a reiniciar. Pero no. Lo que voy a hacer es moverme primero. Lo que voy a hacer es moverme primero. Por si acaso... Por si acaso lo de la estadística depende... del lugar donde empieces. No, que le eches para aquí. Inténtalo. ¡No! ¡Al 35! ¡Hola, tío! Por el amor de Dios. ¿Qué me estás contando? ¿Se ha quedado a uno? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás comentando, amigo? ¿Qué me dices? Cuéntame más. ¡Hola, tío! ¿Pero has visto eso? ¡Qué pedazo de guarrada! ¡Qué pedazo de guarrada, tú! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Me siento ofendidísimo! ¡Estoy ofendidísimo! Es que si le doy lo mato. Eh... Espera. ¡Hala, qué fuerte! No lo voy a matar. No en este turno, al menos. No, me he equivocado otra vez. No. He dicho que asumía mis errores. No, es que me he movido. Lo siento. No, 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 no. Me he equivocado otra vez. Me he equivocado, me he equivocado. Lo he hecho... ¡Jo! Vale. A cambio de esto... No voy a piratear. O sea, a cambio de este reinicio que no iba a hacer... No voy a piratear con Sofía. A cambio de eso, no voy a piratear. Como si hubiera fallado. Pero es que me equivoco. Le doy mal al botón. No sé por qué. Se me ha metido en la cabeza que el clic izquierdo anula. A cambio no voy a piratear. Para que no sea... Para que no acierte y sea... No. He dicho que solo pirateo una vez más. Si no, claro. Cualquiera se pasa al juego. Reinicias mil veces hasta que piratees al gordo y ya está. Aunque te hagas un 1%. Si pirateas 100 veces lo acabarás pillando. Nada. Lo mismo que habíamos hecho. No pirateo con Sofía. Polnarek viene hasta acá. Hace su cohete. Lo vamos a hacer ya. Podemos tener granadas y esas cosas. Ha sido como más débil. Ah, es que... No, espera. Ha sido como más débil, ¿no? Ha sido bastante peor ese cohete. No voy a piratear con Sofía. Vamos a disparar solamente. Por tanto me interesaría tenerla lejos en realidad. Oh, a este. Quería matar a ese. Esto está muy fuerte aún, ¿eh? No hay problema. Nah. Da igual. Pégale a este y ya está. No le quitamos nada a este. Ya, ya, ya. Pero tú sí que vas a hacer la magia, ¿verdad? Me la voy a jugar. Hay que matar a este. 66. Joder. Joder. Qué mal. Qué mal, tío. Nos va a reventar el sectopo, ¿eh? Por el... Por hacer esto. Me voy a meter dos espadazos. A lo mejor me viene mejor lo de... El doble disparo. No lo sé. Seguramente, ¿no? Es... Es como mejor. ¿Puedo cortar a aquel? Nah, aquel está muy lejos. Vale. Lo hemos dejado medio tondo. Ahora, Corice le va a hacer algo malo. Campo de relámpago. Adiós. Adiós, Corice. Corice, estás muerto. Corice, estás muerto. Lo siento. Lo siento, Corice. Oh, lo siento, Corice. Lo siento, Corice. Oh, ha dejado su área. Corice aún se salva. Bueno, no, porque le va a matar a aquel. Este mata a Corice. Se ha puesto un guardia. Ostras, qué regalo. Vale. Vale. No, porque matamos a este sí o sí. No estoy en el área, ¿no? Ah, sí que está. Vale, como aquí... Espera, al que está en guardia hay que matarlo al primero. 79. Vamos, dale. Siete, no lo ha matado. Nah, guardia eliminada. Bueno, ya está, guardia eliminada. Con eso me vale. Sofía. Cura, Cori. Ya no lo vamos a intentar piratear al robot, ya da igual. Este se curaba por su propio traje. Había trajes que se curaban solos. No me acuerdo cuál. Vale, tú eres tú. ¿Quién es este? Ah, que está vivo ese aún. Vale, da igual. Hasta luego. No me ha pasado nada. Y tú haz la lluvia de balas. Bueno, porque ¿quién más queda? Bueno, es que... ¿Quién más queda? Toma ya. Porque ahora tenemos que llegar hasta allá. Vivo lo podemos traer al tonto este, desde luego. Vivo le podemos traer. ¿Qué más queda? Vale. Lo vamos a... Tú, vale. Tú, vale tú. ¡Bumba! Lo mismo te lo has cargado, amigo. Sabes. Lo mismo, le pegas un golpe así, está muerta. Vale, ahora van a bajar. Bueno, pero ya no queda más. A los que bajen, bajan. Vale, en un turno no llego. Seguro. Seguro. Sí. ¿Tienes algún problema? Es una chica, tío. No sé. No te parece más lógico rodear la puerta que saltarla. Qué basto eres. Bueno, al siguiente turno llegamos, así que no pasa nada. El resto los vamos a dejar aquí, apuntando hacia allá. Para cuando bajen, pues que reciban una buena taza. De acuerdo. Ya está bien. Recarga gratis. ¿Llegas en un turno hasta acá? Sí que llegas, pues te vas a quedar aquí. Ahora bajan. Y da igual lo que sean, porque van a recibir la ira. La ira. Bien, intento. Hasta luego. Venga, venga, venga. La primera en la frente. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ese muerto! ¡Ah! Me había roto el palo, tío. ¡Oh! Vale. Vámonos. Este está en guardia. Supongo que sí. Bueno, creo que llegamos todos. Creo que llegamos todos. Voy a intentarlo, pero... Ah, vale. Sí, que sí que había disparación. El primero no lo ha activado por su habilidad, vale. ¡Uf! ¡Qué suerte! Vamos hasta acá. Creo que los seis entramos en esto, ¿eh? Si los pongo lo más lejos posible, los seis entramos. Sí, porque Cristian entraba. Justo, pero entraba. ¡Uf! ¡Qué justo ha ido! Vale, vámonos. ¡Hasta luego, camaradas! Siempre recordad de este día como el día en que casi atrapan al Capitán Jack Sparrow. Bueno, no, este ha estado bien. O sea, no sé. Ha sido facilita. No había mucho enemigo, en realidad. ¡Hala! Ya tenemos un nuevo señor. No me acuerdo que te daba de bueno salvarlo que matarlo. Es mejor, desde luego, pero no me acuerdo por qué. Supongo que se te convierte en científico. O algo. O sea, veamos a Igor una vez. Pero ese era Yvip bueno. Se queda ella matando enemigos ahí. ¡Corred! Y muere. ¡Hala! ¡Adiós! Un herido. Suena un herido a Corei. Por las patas eléctricas. Las dos. Pues voy a tener que ir dejándolo ya. Pues me van a llamar a cenar y como... Como no vayas, se enfadan. Ah, pues qué pena. Querría hacer la misión. Ahora que los tengo más o menos curados, tendría que hacer la misión antes de esperar a otra. Buah, pero si empiezo me voy a tirar la vida. Luego me tengo que duchar y preparar las cosas rápido. Me tengo que ir por la tarde. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sopesamos, sopesamos, sopesamos. Creo que la voy a hacer. Y fuck it. ¡Panam! 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 ¡Ojo! Nadie ha subido de nivel. Ya nadie sube de nivel. Son demasiado poderosos. Y matan... O sea, hay algunos que no suben porque no matan a nadie. Nadie tampoco. ¡Pum lithium! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Otra vez me ha pasado esto Se queda así No sé qué leches cambia el juego Al viajar en el Skyranger este Que revienta Lo mismo me llaman a comer ahora Y se me quitó de bromas Creo que voy a salir Y voy a preguntar cuánto queda para la cena Y voy a sopesar ¡Olé! Una señora Ha hecho un trabajo magnífico Como líder de la resistencia Comandante Nos falta personal Ya sé que nos falta personal Cállate, cacho de mierda ¿Yo qué estaba haciendo? Yo sé que tenemos el O sea ¿Puedo ir ya? ¿Puedo ir ya? Voy a preguntar cuánto me queda para tener 14 enemigos Vamos allá Vamos a hacer la misión Va a ser muy complicado esto Creo que voy a tener que comprar a alguien Sí, por eso tengo Cinco señores ¡Ugh! Le he quedado un día A Javier le he quedado un día Espera, voy a dejar pasar un día ¿Cómo dejo pasar un día? Con que me mueva aquí Y haga esto un día Ya se va a completar Ya está Vaya Qué mal Un día he dejado pasar Joder, proyecto avatar Nada, uno más ¡Uf! ¡Qué asco! Lo sé Destruir esa instalación Supondría un duro revés A sus esfuerzos Pero no puedo llegar Allí Porque me queda mucho tiempo Para llegar A la suficiente Ya está, ya está Ya está Ya sacó Vamos allá Poniendo rumbo a México Pero Como tengo suministros Así como entre comillas De sobra Voy a comprarme Un huevo de cosas Espérate Primero vamos a No Voy a ir a escuelo de comandos Y voy a comprarme Lo de mejoras de armas Y ya está Esto es una señal con barba Ah, tengo un núcleo Del erio, ¿no? ¡Eh! Tengo un núcleo Dame una armadura Ah, es que Hay tantas cosas Tan guapas, tío Esta armadura Experimental Es que no la tengo Campos iónico Madre del amor hermoso Que estáis ahí con eso, ¿no? Vale Esto aquí Como que Ningún proyecto Ah, que es automático Es verdad Es verdad Que era automático Esto Vale Y ahora Escucha un momento ¿Por qué no puedo hacer un ¿Por qué no puedo hacer un guerreros ahí? Necesito un ingeniero Vale ¿Dónde hay un ingeniero? Venga, que lo quito Ahora mismo uno de estos No los estoy usando, ¿no? No, sí que los estoy usando ¿Y este? Igual Sí, los tengo todos ocupados Vale Pero ahora mismo Ahora mismo esta mujer no está haciendo nada Vale Te voy a quitar de aquí ¿Por qué si yo meto un ingeniero No puedo Tener un guerrero SAI, tío? No lo entiendo No he reclutado de agentes SAI Pero ¿Cómo va a ser un agente SAI? Es que no entiendo Lo voy a tener que buscar Lo voy a tener que buscar Pero es que no Lo voy a tener que buscar ¿Va a meter a esta señora? No, no Es que no No hay falta meterlo en realidad Es que yo que sé Te voy a meter aquí Pero por meterte en algún lado Pues nada, tío Vamos allá No hay nada que pueda comprar, ¿verdad? Es que esto da igual Porque no tengo lo de las armaduras Da igual ¿Qué dices? No sé Es un problema eso Vamos para allá Uh, qué duro va a ser esto Esto es complicadísimo A ver Madre de Dios Momento Uh Momento Ah, no Aún no tenemos el fusil de plasma Ah, no Lo estamos investigando Es verdad Traje espectro Ah, es el del gancho Ah, no Es Oh, es mejor, ¿no? Espérate Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo Además añade un gancho Técnicamente Técnicamente Estamos violando Las leyes de la física ¿Cómo te quedas? Técnicamente Técnicamente Así como dato Estamos violando Las leyes de la física Amigo Estamos Las leyes de la física Nos dan igual Dí a Dios A la ley de la física Nos dan igual Eh Pues la otra Se la voy a poner A la otra Ah, no Así, claro Esta La de araña Solo tiene una cosa Vale, vale, vale Cuando es una armadura así Solo tienes una cosa Vale, vale, vale Pues que sea Esta Vale Lanzallamas A tomar por Lanzallamas No me gusta nada La trituradora Todavía Lanzallamas No me gusta nada Vale Es como la versión Mejorada O sea Vale Vale El guardián Es la mejor Fusil magnético Mar 3 Vale Y granada Ponte Ponte el chaleco Y Si, una granada Como vamos Vale Pues Estamos listos Esto en teoría Tendría que bajar El proyecto avatar Algo Al menos Un poquito Al menos Un pelín Pelín Papabam 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 Papababam Papababam Chachachan Tararán Hola 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 Joder Por lo que sabemos Esta Forja es un centro De producción alienígena Recupera cualquier información Tico Marios O está a todos soldados Pregunto Tengo que sacarlos de aquí O vale con Vale con obtener Lo que se supone Que tengo que obtener Porque dices a Carlos Y eso es un problema Eso es un pequeño problema Una Forja Me dan un martillo De verdad No entiendo De los agentes A lo mejor Me falta algo A lo mejor Necesito algo Para tener un agente ¿Qué es ahí? Franco tío Invisible, en realidad no me convence Nada, ¿eh? Pero es que Tiene el gancho No sé, ya veremos Hasta luego Nos podrías haber dejado un poco Más lejos ¿Cómo, perdón? ¿Que tenemos que volver hasta acá? Después, ¿qué hablas? Ya, madre de Dios, que mal Uy, un tonto de estos Tú sí que vas a tirar una granada ahí No hay turnos, ¿eh? Ah, vale, no hay turnos, no hay turnos Perfecto, perfecto, no hay turnos Mmm, ¿tú aquí abajo? ¿Tú aquí? ¿Este aquí, no? ¿Lo de espectro? Nada, me gustaría ver más enemigos Antes de... Porque hay un robot Because there's a robot Pero no veo dónde Vale, como no hay turnos Que es lo mejor que puede ocurrir Es... Voy a tirar una cosa de estas ¡Ajá! Gocha Míralos Te bajo Bien, me muevo el objetivo No Allí voy Es que solo hay dos ahí, ¿sabes? Afirmativo, cubriendo Y los otros son tres A ver si nos ven Lo mejor sería que se movían y nos vieran Pues entonces les reventamos la boca Jope Sé que es el... Sé que es el gordo Pero madre de Dios Ah... No Una granada y ya está Voy a poner los dos francotiradores Bueno, los dos francotiradores no No, ni siquiera A ti No, ni siquiera Fuck it Muere Eso va ahí Os enfadáis Obviamente Por razones obvias Adiós, ocultación No sé usar bien la ocultación Seguro que se puede usar muchísimo mejor Toma Eso quería yo Está nervioso Perfecto Mejor para mí Adiós Enemigo eliminado 89, ahora tenemos más Antes era mucho menos Estos disparos los recuerdo muy poquitos Sí, sí, enfadate Lo que quieras Da igual Nah, dispara con pistola Que no gasta un misión Y total Y total da igual Una guardia Para cuando vengan Son dos arcontes Y un gordo ¿Verdad? Eso es como mucho ¿No? Son dos arcontes Y un gordo Eso es un buen Una buena cantidad de gente Espera, quiero ver cómo funciona esto O sea, yo le doy a esto Y todos tenemos Todos tenemos cobertura alta en todos lados Ah, no Ella es una cobertura alta Madre de Dios Que es su normalidad más grande Ostras, vaya chorrada Madre de Dios Que tontería Vaya mierda de armadura O sea, es como la pesada Vale Me la tomo como la pesada Punto No los hemos visto aún, ¿no? Es que prefiero que me vean ellos, tío Prefiero que entren ellos en mi rango Pero es que a saber Si lo hacen El espectro no es para este, desde luego Se lo voy a quitar El espectro es para la que corre y ya está Que se meta ahí en medio Y se ponga a pegar tiros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tiene vida? Ah, este, la caja esta Creo que vamos a mover hasta a Cristian Fíjate lo que te digo Nos vamos a mover a vosotros Aquí no se puede subir, vaya Pensaba que sí Lástima Ah, he usado la gratis Que tonto soy No me acuerdo nunca Que los francotiradores Tienen recarga gratis Nunca me acuerdo, tío A mí ya sí que puedo subir aquí Buena Cristian Que a ver si vienen Prefiero que vengan ellos Que tontos somos Los dos escondiéndonos ¿No llega? Sí que llega Pero prefiero subir al otro Ajá Mira, hay dos sitios Oh, mira, aquí arriba también Pues ahí te vas Ahora no ves a nadie ¿No ves a nadie? ¿Me puede decir dónde se han metido los otros? Dos arcontes Dos arcontes Y un secto leches de gordo ¿Dónde están? Allá a la derecha Ahí están ¿Dónde se habían ido? Dale, dale, dale Hay uno como que es más grande, ¿no? Creo que uno de estos es más Ah, mía, segundo disparo Bueno, está igual Uno de estos es más chungo, creo Bueno, son como iguales Ostras Pues así Ah, no le doy a los... Sí, 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 hay un punto Hay un punto de esos tres Toma ya Sabía que había un punto Para darle a los tres A ver a cuál nos podemos quitar Ah, me debía de subir arriba A ver un momento Vamos a ver primero Lo que hace esta gente La granada ha sido es tontería Ahora A ver, quiero sopesarlo todo Solo tenemos estos tres, ¿no? Vale Tiro otro cohete Voy a tirar otro cohete Sí Dos cohetes Gastados aquí Bueno Sí No está mal gastado Así está Ahí está bien gastado De hecho esto está ya muy bien también Vamos a intentarlo Matamos a ese Ah, no nos hemos matado a ese Y ya se hemos fallado Ya, tú podrías intentar controlar al robot Sería maravilloso Controlar el caparazón de armagedón Andromedón Cuarenta y cinco No va a ocurrir Ah, va a aturdirle Ya está Mira, si hubiera ocurrido No pasa nada Por si acaso La aturdimos y ya está Que no venga Que solo ataquen los otros dos Luego le reventamos Y ya está Es que da igual ¿Qué? Está desconectado, ¿no? Ah, vale Digo, como se mueva Me cago en la leche Ah, no le podrías haber dado a ella Uh, has fallado Que si a esa ya te pegaba un espadazo Tío Sí, sí, sí Eso quería yo Hasta luego Ahora vuelves Esa es la buena Se va a mover No, no se mueve No se mueve Vale, vale, vale Ostras, es que hay un saliente gigante No lo había visto Mmm, vale Adiós Alien neutralizado Estoy aquí del andromedón Bueno, nos queda otro turno Para romperle la boca Doce Doce de daño Ahora vuelves No le debe Vale No pasa nada Sí, me da igual Aún me queda un turno Para matarlo Adiós Y ahí estamos Y ahora empezarán a venir Supongo que por aquí ¿Dónde está la que tiene el...? Ah, aquí arriba Bien Este no es A mí así que sigue gratis No, no quiero que avances No me fío No, esta es gratis Están al otro lado Vamos a pasar por el puente Nos van a... Nos van a reventar Nadie Nadie O sea, este allí Ah, Dios Vale, vale Gracias por enseñármelo Sí, ha estado bien saberlo Madre del amor hermoso ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Ahora tiene turno él Vale, a ver Como te lo digo Te quiero Pero no de la manera más bonita posible Te quiero coger Nos vendría bien uno de esos Ah, el otro tiene el gremlin Que no puede usarlos, ¿verdad? Por el andromedón Vamos a jugárnosla 36 Dale Oh, es mío Es mi robot Es mi robot Es mi super robot Iba a ponerse a matar gente Sin pensar Mucha gente Matar Es mi super robot Sí, sí Disparad Disparadle al robot, por favor Nada me haría más feliz Que disparáis al robot No le voy a dar Ahí ¡Ojojo! Ahora, al siguiente vuelves A la siguiente vuelves A saludar un poco O algo Nada, ese no Ah, esquiva rozado Christian, tú lo mismo, ¿no? 58 No le va a matar 4 Bueno Ardiendo Bueno No está mal ¿Ya? Ahora te quemas No, no te tendrías que quemar Ni nada así Podría tirar Puedo tirar secto Puedo ponerlo a arranco En plan ¡Uuuh! Ha fallado ¡Qué tonto es! Ha fallado Muerto Oh Vaya No hay nada adentro Bueno, de momento No me gusta nada Ah, nos ha caído por el barranco El cuerpo Qué mal Voy a ir disparándole Poco a poco Al gordo Porque si no Me veo que Que se va a recuperar De sus heridas Y va a estar todavía Perfecto Así que Mientras los avanzo Les voy a ir disparando Los disparos normales Esto tituraba Creo No, este no tituraba Tituran las granadas Y las Los explosivos Es que en un turno O sea, en un turno De todos Mira lo que le hacemos No hacemos nada No le hacemos nada A la cosa esta Tú me dirás La estamos destruyendo Para cuando Se recupere Para cuando Perdea el control Caen demoledor Campo de relámpagos Posición elevada Y guardia Por donde quiera Puedo meterlo Puedo meter aquí Vamos Lo voy a meter ahí Venga, hasta luego Vaga, 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 vaga Para vosotros Vaga, vaga, vaga Va a ir rompiendo cosas Qué guapos Ja, llegó hasta ahí Rata, 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 rata Rompiendo cosas Uh, eso es lo que hay que Es lo que hay que encontrar Sí, sí Dispararle a ese Vamos Un problema tengo yo Como creéis aquel Ojalá lo matéis Ojalá lo matéis Ojalá lo matéis No me quedan muchos turnos Pero creo, eh Toma Ah, mira Este sí que viene por nosotros Vale, no pasa nada Bomba Ala, nos va a quitar la munición A todos A todos Además A los seis Oh, arma no afectada No me preocupa nada de esto Porque eres muy poderoso Robot De hecho, incluso me gustaría Que recibieras más daño aún Si cabe No sé por qué no usa la espada Directamente ¡Hala! Se ha ido lejísimos Hola, qué mal Ah, mira Acción sin coste Vale, bien Eso era si Si empezabas tu turno Cubierto o algo así Vale, os tengo que sacar de aquí De hecho, vale Tú tenías munición Vale, guay, guay, guay No pasa nada Recargo Ah, tú no pasas Bueno, sí, sí que pasas Corre Corremos ambos Corre Tú pasas Perfectamente Además Y puedes recargar Te toca Dispara blaster 45 Vaya mierda ¿Dónde le has? ¿Dónde has? Es que ¿Dónde has dado? ¿Dónde apuntabas, amigo? ¿Dónde has apuntado? Vamos a hacer el rayo láser Chulo Buah Como molaría Oh, que le doy a los dos Por el poder de la conveniencia Pero esto es al turno siguiente Ya me cae un disparo Voy a hacer un relámpago Venga No me he enterado O sea, eh He cargado la pistola He cargado la cosa esa Pero no He cargado la cosa esa Pero no No ha Supongo eso es al turno siguiente Y aún me he quedado otro turno Pero no ha hecho el rayo ese Que he dicho No lo sé A lo mejor está bien eso Al turno siguiente La gracia es que a esta Le pegue y no se mueva Eso, eso, eso Creo que este es su último turno Controlado Ah, se mueve Bueno, no pasa nada Se entra por aquí, ¿no? Bueno, tampoco da igual A toda leche A toda leche Voy a ello No Voy a esperar A ver primero Hasta donde llegamos Con todo esto Porque una opción Temes intentar matar al otro Tengo el Porque tengo Todavía Vale, tengo turno con estos Bueno, si puedo disparar o no Que es muy raro A ver, si que puedo disparar El blaster A pesar de lo otro Bueno, si lo mato ya Da igual Pero venga Ah, vale Falla el segundo tiro Me queda otro tiro más Desde la manera hermosa Venga, para ti 11 Toma ya Bueno, bien clonado Creo que te has metido en el área de esto También Así que está bien Esto te va a llevar un escopetazo Pues se te ocurre Recuperarte Que lo vas a hacer Pero bueno El láser Os lo coméis Porque no os habéis movido El láser Os lo coméis Pero no es que Al robot Le queda este turno Seguro Al robot Le queda este turno Seguro Solo Así que Si puedo Cargármelo O dejarlo Al menos A un toque Pues al caso Mato al codice Pues si el codice No entraba en el área esa Yo que sé qué Mato al codice Y ya está Bueno, tienes recarga gratis Ah, solo ves al arconte Pues entonces no Entonces da igual Que poco sentido Tiene que tú seas el Uno el sectópodo Otro el sectópodo Y ahora Es el sectópodo En teoría Lanza el láser Pierdo el control Y lanza el láser Pero no tendría que O sea Vale, pierdo el control Ah, no lanza el láser Vaya mierda Joder Que asco O sea De que ha valido esto No ha valido nada todo esto ¿Te das cuenta Lo absurdo que es? Que rabia, tío Bueno, ahora Así que Ah, no lo he matado Esquiva rozado Mi espada Que mal Toma ya No dispara el otro, ¿no? Vale, guay Pues Día dios Uf, no Espera, con corte no Que con corte Que con corte Reviente y me como la explosión Ya, ya Corre Si no ves a nadie Te puedo curar Adiós, sectópodo Asoma, ahí Asoma Bien asomado Por favor Cuanta Cuanta vía tiene ese hombre Por el amor de dios Es inmortal Adiós Adiós Zaga plus Espera Ahí En serio Cago en el arconte, tío Ajustando tiro Da todo el asco De acá Ah, vale, gracias Pensaba no lo matabas Mira Un objeto Espada Espada de arconte Ojalá Núcleo de elerio Miradas a la avanzada Núcleo de elerio Dos núcleos de elerio Son dos armaduras chachis Objetivo localizado Vale Aquí Ahí Sí, por ahí Vale Que bien ha ido esto Controlar al robot Ha sido de lo mejor Me veo que todavía quedará Como un enemigo seguro Por descubrir Vale Vamos a tener Un turno de recarga Además Antes de meternos A tope Un turno de recarga Esta aún tiene Una granada La otra aún tiene El triturador O sea que bien Que es La gente Oh vaya Corriendo Corriendo Corre Javier Estaba invisible Espectro Activa una Unificación Intimensionada Y pasa evidente A través de obstáculos Durante dos turnos Que hablas Que no Este eres invisible Pasas a través de obstáculos Síguenos Qué bueno Ah pues pensaba Era invisible Adiós Que revienta Podría abrir Un agujero Con la granada Pero no No hemos visto A nadie aún Si me meto aquí Veamos a la gente Venga A ver No hay nadie No pues no hay nadie El paquete será un tío Habrá que pillarlo Tampoco quiero Es que no sé Si quiero meterlos A todos Porque luego Habrá que salir Deja Ahí ya Aquí hay Gilando Ya Lo vas a intentar Vamos Que le dieron La ley de la física Están aquí Ah están arriba Míralos Perdón Perdón ¿Qué ha pasado? Vale Nos hemos pillado A la vez Vale Un robot Y dos señores Pero esto es como De mierda O sea Esta gente es como En plan Los cutres Me cargó Me cargó al robot De un tiro Madre de Dios Ahora vuelves Campeón Mira vamos a usar esto Nada a los dos no le damos Y estos dos tampoco Solo a uno No hay un punto en el que converjan los dos A estos dos si Pues venga Y ahora con Christian Lo que voy a hacer es Francotirador 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 Y los mato Y los mato a los tres 95 Oh no Pues mira 32 y 28 Me estás contando Chaval Joder Mierda Pensaba les daba Tío 35 y 28 Por la distancia Vale Por la distancia Ha sido culpa mía Ha sido culpa mía Vale A ver si les mato No Y no Uf En serio Van a tener En serio Van a tener turno de ataque Los he dejado en la mierda Van a tener turno de ataque Que mal Ah mira Puedo hacer el área Esta Mata a estos dos Y al robot y al otro A este no A estos dos si Y tú no llegas Así que da igual Bueno queda él Ah bueno Muere por el fuego Perfecto Pues maravilloso Ha quedado muy bien esto Adiós Cristian Seguro que quieres ser tú El que abrae la puerta O Como el Como el Si el Como yo Como el comandante Que será Joven Esto lejos Madre de Dios Esto lejos Que lo pille él ¿Sabes? Que lo pille él Que tampoco hace mucho Bueno a ver Es el más débil O sea tampoco hace mucho Perdón Perdona Javi No pero es el que menos hace O sea el más débil Del equipo Jope Que duro ha sido eso Pobrecito Ese es fuerza Leche Vale lo más lejos Que podamos Hay que ir muy rápido Una 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 horda me cae Esperemos que dos no Aunque creo que también Creo que dos caerán seguro A ver A ver Claro También a ver A ver Lo que son Un robot seguro Un robot y dos soldados Como siempre Ah no mira Tres robots Ah mira no Tres soldados Oficial Soldado Y el escudo Uf el escudo El generador de escudo Que miedo Ah me bloqueo la entrada En serio Bueno no vas a morir Pero te vas a quedar ahí Ardiendo En teoría la siguiente muere La espada Va a rebotar la espada 81 Dale Esta es la puerta Ni siquiera la abre No se molesta en abrirla Ah Esa que va uno En serio Ahora voy Me llaman a comer Pero no puedo Tengo que terminar esto Ah y lo he puesto en la puerta Que tonto soy yo también Ah pues mira Si no me ha costado turno La muevo Tomo aquí pistoletazo Mucho pistoletazo A este No voy a hacer que luego El fuego no lo mate Si tú cárgatelo Claro ¿Quién será? Es el segundo comandante Es el comandante 2 Si el comandante es tan bueno ¿Por qué no hay comandante 2? ¿Quién leches es muñoncito? Sí porque está jugando un juego Ay mi Steam Oh que bueno Pues vamos a hacer el cara a cara este A ver si los matamos a los dos No creo Ha roto la ventana Uy ¿Dónde disparas amigo? Tú no tiras fuego Ah se ha quedado uno Muy mal 5 Eso es un buen fuego Corre 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 Esquivar rozado Me gusta Vale En teoría llegamos todos Ah Ah no llegamos Ah por una casilla Si lo sé lo salgo Lo salgo fuera Da igual ya lo tenemos Mátalo Adiós Súper futurista Todo esto Hala Vámonos No van a venir más que en el En el siguiente turno Colocarán una esta de alarma Pero da igual Tampoco llega Vaya por dios Uy Ese sonido Cuando ocurre Había ocurrido siempre Ese pum Si este atraviesa muros No veo realmente Realmente solo le veo bien Usar eso A las de la espada O sea puedes ponerte Detrás de un enemigo A un huevo de distancia Arriba 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 Bien 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 Se ha acabado Evacuación confirmada Lo has bloqueado Un ser humano mejor Toma ya Toma ya Pam 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 Parabam Pues lo vamos a ir dejando ya Son las 3 Madre de dios Son las 3 Te voy a comer Ducharme Preparar las cosas Buf Voy a ir muy apurado Muy 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 apurado Porque he quedado como las 3 y 20 En No las 4 y 20 Uff Lo mismo me la he jugado Creo que también hay que esperar Que aparezca mi novia Y Ellas Tarda más Que yo Joder Otra vez Que rabia O sea No voy a hacer todo de investigación Y tal Eso lo haremos en el siguiente episodio Pero al menos llegar a Al menos llegar al skyline A la nave Si Ahora voy Venga por favor Que mierda No te quedes pillado Venga hombre Jope Madre Madre Amor hermoso Otra vez Que mal momento Para que ocurra esto Tío Buah Ahora Como me crasé Estoy Probando cosas Pero No ocurre nada Joder Madre 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 ¿Por qué ¿Por qué le cuesta tanto pensar Cada vez que Vamos de un lado a otro? Es que por favor Lo voy a dejar así Yo que sé Ahora Madre Me has recibido sectópodo Me encanta La cuenta como mi unidad A lo mejor necesitábamos a este tío para los poderes Sai Ojalá ¿Sabes quién ¿Sabes quién Molería que fuera? El pavo que El que salvó Mogambos El que salvó XCOM 1 O sea El que En XCOM 1 En mi historia O sea El que En XCOM 1 No salva La nave Si lo consigues El final Bueno Hay un tío Que hace tal Y la nave explota Y él como se sacrifica Voy a morir a un huevo Fuera él En plan Recuperado Pues lo editaría Y haría que fuera El héroe Se llamaba Mogambos Era un señor Es súper incómodo Tenerlo Lo de los brazos De que lleva La Kain Esta No pero en serio Te voy a mirar Lo del Lo del maldito Soldado Sai Porque es Horrible Tener eso Desde hace un montón de tiempo Y no puedo controlar enemigos Ni nada de eso Me gustaría Vaya Ya cuando quieras Gracias Heridos tampoco tengo muchos Me han herido A alguien A la chica A Jane Joder Otra vez Madre del amor Hermoso Diez minutos He perdido en esto Solo en Ver una pantalla en negro Joder Que asco Venga Por dios Me voy a hacer un piso Algo Supongo No sé Gracias Gracias He dicho Gracias Nada Quince días No pasa nada Dentro del traje Que hemos recuperado Hemos hallado Lo que podría ser El prototipo De las fuerzas Aparentemente Ilimitadas De Arpen Aunque me centre Exclusivamente En esta investigación Necesitaremos Nuevo objetivo añadido Nos falta personal Comandante Deberíamos pedir Nuevos reclutas De la resistencia Estamos progresando Comandante He actualizado Los objetivos En base a los últimos Descubrimientos Dale Perfecto Lo dejamos aquí Adios Un saludo a todos Hasta la próxima Adios